¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La foto, el acta, la denuncia, la evidencia. ¿Ante la FEPAD? Sí, todo ante la Profeco. Y estábamos hablando fuera de cámaras que aquí no nos vamos a contener. Que vamos a hacer los icones y si usted me va a cancelar, nos va a cancelar. Sí. Sentidos en este chat, no. O sea, la verdad. La que se ataque, pierde. Y la neta, chiva, se cuenta. Uy, uso mucho esa palabra. Sí, sí, sí. Sí, vi que lo explicaste en Instagram, que era como que decían tú y el cap de que chiva, chiva es el que se caiga, chiva es el que se vaya. Sí, 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 es como que lo peor de lo peor es... ¿Cómo culo? ¿Cómo decir culo? Como después de pendejo, haz de cuenta. No, güey, no de chiva, porque chivo es una persona cuernuda, pues, a la que le están montando los cuernos y que ahí está. Entonces, peor que pendejo, porque está así porque quieres, ¿me entiendes? Entonces, chivo, el que se queje. O sea, chivo, el que... Ajá, como hacen, por eso lo traíamos, este rollo de, a ver quién... Chivo el que me mande. Chivo el que me mande, la neta. O sea, entonces, así como que lo peor de lo peor es lo que manda. Ay, no. Corre y se va corriendo. Empecemos con este chismecito que se va a tener de título. Me fueron... Mi esposo me fue infiel y la amante me demandó. Junto con el esposo. Y los dos me demandaron. Los dos me demandaron. Sí, sí, sí. Aquí hasta la más pelona se quiere hacer chongo. Imagínate, así estuvo la cosa. Pero no debemos spoilear de más. A ver, cuéntame desde el principio. ¿Cómo conociste a este hombre? ¿Cuánto duraron de relación? ¿Y cómo se casaron? ¿Y por qué no me contrataron? ¿Y cómo se casaron? Me casé por la bendición de Dios. ¿De los ojos de Cristo? Pues mira, nos conocimos... Ah, mira, ahora que lo... Fíjate, esto yo nunca lo he dicho. Pero te lo voy a platicar. Yo, en primera, yo saco... ¿Cómo dicen? Yo saco rama del árbol caído, ¿no? Supe. Sí, se dice así. Bueno, yo chame a gozar el árbol todavía. Porque sigo platicando del tema, ¿no? Y ni modo. Ni modo. Pero resulta y resalta que yo a él lo conocí por una compañera de trabajo. Yo acababa de cortar con un novio. Entonces yo andaba muy suelta en mi trabajo. Lo que tú quieras. Que de hecho esta compañera, que es lo que yo nunca he dicho... ¿Podemos mandar un ching a tu madre, Daniela? Daniela, chingas a tu madre. Chingas a tu madre, Daniela. Porque resulta que esta mujer que me lo presentó, después fue testigo de la denuncia que me pusieron. Sí. ¿Apoyó? Sí, sí, sí. Con sus mentiras. O sea, con todas esas mentiras, esta morra fue y testificó que todo lo que él decía era verdad. O sea, testigos, esta morra es de cuenta. Cuando esta morra llegó a ser supuestamente mi amiga y cuando pasó este problema de la infidelidad, yo se lo practiqué a ella de primera manera, güey, ¿cómo ves? ¿Qué pasó? Y ella en el chat de que, no manches, ¿cómo puede ser posible que haga esto? Y luego con esta persona, ella le tira mierda a esa persona. Día siguiente, te hablo que al siguiente día me mandan captura de ella... Diábil siguiente. Ajá. Ella contándole, comentándole a la mujer, hermosa, y que no sé qué, en sus fotos en su Instagram. Yo inmediatamente le hablé así, le tecleé, y le dije, ¿sabes qué? Dobles caras en mi vida, no. No, mami. Y ahí elegiste bando, me parece perfecto. Y chingas a tu madre, Daniela. Chingas muchísimo, mira, a tu madre. Pinche, Daniela. Con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto posible. Pero sí, así lo conocí por esta mujer del trabajo. Era de que, ay, estás soltera, me gustas, pero un amigo, y que no sé qué, y aquello. Ay, no sé. ¿Le puedo pasar tu número a mi amigo? Mira, es él, y me enseñó la foto. Y muy guapo el muchacho estaba. Porque tú sabes que cuando uno lo deja, se percúden. Se empina, claro. Empiezan con el mal gusto ahí. Entonces estaba muy guapo, y yo dije, pues, pásaselo. Pásale el dato. Ajá, y empezamos en el chat. Empezamos en el chat, y luego ya empezamos a platicar por WhatsApp, y luego ya nos vimos, nos besamos. Nos enamoramos. Nos tocamos. Las partes. Todo. Máscara contracabellera. Tan, tan. Y, pues, duramos en una muy bonita relación. ¿Qué te gusta? Cuatro años, aproximadamente. Eso es lo que a mí me preocupa el día de hoy, porque todas las invitadas, o normalmente cuando cuento estos chismes de traiciones y infidelidades, siempre es como una relación bonita. Sí. Hasta que de nada, kabum, por la espalda. Kabum, pum, chivas de cuenta. Chiva. Chivísima. Chivérrima. Chivérrima nada más. Sí, sí. Pero, güey, ¿cómo? O sea, ¿será que se guardan la máscara todo el tiempo? Perdón, que tienen la máscara puesta todo el tiempo, o será que, ¿qué, güey? O sea, ¿por qué, verga, se hacen los mojigatos y después andan de cabrones? O puede ser que no te dabas cuenta, también. Mira, yo tengo la teoría que al final sacan el cobre. Tal vez temprano. Sí, 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 totalmente. Pero tengo otra teoría también que siento que llega a un punto que el hombre heterosexual, que llega a un punto el hombre, como que si está al lado de una mujer chingona, como que se empieza el rollo de hacer menos. Se le encogen los huevitos. Ajá. Entonces buscan este rollo de que alguien los idolatre, los engrandezca, ¿sabes? Esa adrenalina, ese cotorreo por allá. Entonces, como que son más débiles en este aspecto de quererle jugar al doble, pues, a la doble vida. Pero yo sí siento que, pues, es que ¿tú qué sientes? O sea, ¿tú crees que el tema del desliz te puede pasar en una peda, no sé qué, no sé qué? O sea, eso también es infidelidad, supongo. Pero ya es para mí este rollo de meses, de elaborado, planeado. Sí, eso ya es una enfermedad, creo yo. Exacto. O sea, ya es un trastorno, güey. Sí, ya es una enfermedad de estar viviendo una doble vida y estar con una persona siendo alguien y con otra. Y a ser cobarde, la neta. Yo me voy a empezar a atacar, porque usted ya sabe, la gente que me sigue en redes, sabe que yo estoy muy en contra de esto porque a mí me han sido infiel tres veces. Ay, Dios. Ni Jesús en el Vía Cruz y se cayó tres veces como yo. Y ahí ya estabas. Literal, güey. Ahí estaba yo clavado. Inri. Y decía, te caías y decías, pues, otra vez. Y yo venía a María Magdalena, me limpiaba la cara y decía, sabes, otra vez, culera. Entonces, en mi experiencia, estamos hablando de nuestra experiencia, yo creo que sí es como algo de cobardes y un trastorno o algo, un trauma muy arriesgado dentro, porque, exacto, el ser infiel en la peda sigue siendo infidelidad y está mal, no es justificable, pero es la calentura del momento. Lo haces por caliente, lo haces por meter el calambrito, cinco minutos y ya. Sí, sí, sí. Pero ya meses, ya hablar con la persona, ya verse escondidas, ya mentirle a tu pareja, eso ya es... Una enfermedad. Esquizofrenia. Sí, sí, esquizofrenia total. Trastorno de personalidad. Múltiple narcisista, no sé. Algo, no soy experto. Anarquista. Sí. Diciendo palabras. Provida. Para vernos bien acá, sí, totalmente sementalas. Literatura. Sí, pues sí. O sea, es algo, sobre que hayan muchas enfermedades que quizás no tienen que ver, pero es que no sé, no sé. Y palabras que no tienen que ver. Sí, no sabemos, no somos expertos. No, pero aparte estamos cosiendo. Pero sí es algo. Exacto, y cosas que le digamos aquí, Fredo y yo, que nos veamos muy expertos, posiblemente no tengamos ni idea, ¿verdad? Porque no somos psicólogos, somos pendejos nomás. Yo sí soy psicóloga. ¿Así? Yo no. Pero independientemente, no, pues no la ejerzo. No la ejerzo, mi modelo. Exactamente. Entonces, pues, cuatro años de relación bonita. Sí. Se contrae la anupsia ante Dios. Sí, me da el anillo y fíjate, te voy a decir algo también en primicia. Creo que pocas veces lo llegué a contar en una historia cuando me dio el anillo. Yo siento que esa fue la primera señal que me decía, no te cases, fucker. Dímelo, porque yo voy para allá. Que cuando... Ubica Chipinque. Sí. Bueno, allá en Monterrey, Nuevo León, hace cuenta San Pedro. Las que estamos de allá, dice. Sí, sí, sí. Ahí vivo al lado. Sí, 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 ahí. Como 40 kilómetros. Ahí vivo al lado, lo veo desde mi casa. Ahí está lejísimo. Ahí está lejísimo. Bueno, me dice él un día, oye, no, que vamos a Chipinque, que no sé qué, 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 hay que allá. Y no, pues, qué bueno, que el hombre llevaba el anillo, llevaba la flor, llevaba que... El chispero papelito. Claro, que el grupito, que la música y todo este borlote, ¿no? Entonces, yo, no, pues, que sí, vamos, yo soy súper despistada, la neta. Ni en cuenta, pues. Así, yo te que traía las uñas de cajera de ley, ¿no? Así, con todo respeto, las cajeras de ley. Sí, vicas ley. Sí, sí, sí. Porque te aclaran mucho y entonces... Y se les desgasta. Entonces, ¿qué me dice? No, pues, amor, ven y que no sé qué. Y que en eso veo como que se baja y todo. Y él estaba así, hace cuenta de que, oye, Lupita, es que quisiera hablar contigo de algo muy importante. Y yo así. Y, pues, no sé ni qué me dijo. Y yo, me estoy cagando, le dije. Me estoy cagando y me está dando un torso. Cállate, le dije. Aparte, no estés hablando porque estoy concentrada en el estómago. O sea, no te estoy escuchando. Y él así como que... Pero como él así, yo creo, a media encada, ¿no? Así de... ¿Cómo? Y yo... De que prometo hacerte fiel a los prósperos. Y yo, ¿sabes qué? Espera a ti y salí corriendo. Entonces, yo siento que esa fue la primera señal. Dios te estaba diciendo. No. Ay, no, nena. No. El estómago nunca se equivoca. Claro. Entonces, yo me fui al baño. Y recuerdo que todavía desde el baño, mandándole fotos de mis piecitos de que, jeje, amor, llegué a tiempo. Jeje. Cosas así, ¿no? Haz de cuenta. Y entonces, esa fue la primera señal que no vi. Llego yo después de hacer del baño, perfectamente aliviada, todo un éxito. Y, pues, que se arrodille el hombre. ¿Y qué le digo que sí? Y ahí empieza, pues, esta historia. Esta viacrucis. Pues, mira, viacrucis después de que me enteré de la infidelidad. Porque algo sí, yo siempre he dicho, y yo mentiras no voy a echar en el chat. Me gusta, me gusta que uno tiene que reconocer. Lo que es. Lo que fue mi noviazgo y mi matrimonio, la neta, fue bien bonito. O sea, muy, muy bonito. ¿Cómo la pasábamos? Pues, o sea, éramos una relación muy amena. Con decirte, yo no te cocino ni nada de esas cosas. Entonces, él me hacía mi lonche, mi desayuno. Yo me maquillaba en la mañana para irme a trabajar. Como él entraba más tarde, él me planchaba el cabello mientras yo me maquillaba, así se me hacía tarde. Era un hombre detallista y cualquier amiga mía que vivió mi relación allá en Monterrey, mis amigas, lo veían. Él era así de que de repente llegaba a mi casa, chamacas, vean lo que hizo. Y de que velas, flores, o sea, era así, mira, el príncipe. Sí, sí, sí. Y que de repente sacó el cobre. Sacó así su verdadero ser. Y fue cuando me quedé yo, ¿qué? Perpleja. Perpleja. ¿Cómo se dice? Adonita. Iba a decir adonita. Totalmente adonita. Güey, ¿y cómo empezó la primera choque? El primer choque. El rollo aquí fue que yo nunca lo vi venir. Tú sabes que hay muchas veces, tú que viviste esta parte de la infidelidad, yo no sé si en ese cotorreo tuyo llegaste a pasar la duda, la sospecha. Con dos sí, con uno sí, no vi venir. Bueno, entonces cuando no lo ves venir, literal es como que te caes y ni chance de meter las manos. Vas a ver en el celular y de hocico. Sí, 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 de hocico, sí. Entonces yo no lo vi venir, entonces cuando pasó por eso fue como muy choqueante y en su momento la catarsis esta en la que entras de qué está pasando, en qué momento es esto, pues es dura. Sin embargo, lo pienso ahora y digo, a lo mejor y está bien también, está mejor incluso que sea así porque este rollo de la duda, del estar sospechando, del estar buscando, de ver el teléfono, de dónde andas, todo este cotorreo es un martirio, o sea, y es una agonía y es un sufrimiento y es un dolor prolongado y constante por el cual yo no pasé. Entonces yo ahí sí yo no te sé decir lo que es que la sospecha, que esto, que con que nada. Ah, o sea, fue de trancazo. Exactamente. Güey, él se fue, él me dijo, no, que tengo que ir a ver a mi papá, que se puso malo y que no sé qué, somos de Hermosillo para los que no sepan, pero vivíamos en Monterrey. Y, ojo, yo me fui a vivir a Hermosillo primero porque me, por un puesto de trabajo que me dieron y todo, y él se fue a olerme los pedos. Entonces, que no vengan a decir al chat que él se fue primero y que no sé qué, como lo puso en la denuncia, la cual mencionamos al principio. Ay, no. Cuernos. El vato fue porque estaba endiosado conmigo y pues fue ahí detrás de mí porque el perro es... Chidísimo, el que mienta la denuncia. Chidísimo, el que mienta, la neta, y de por vida. Y de por vida. Ajá. Entonces, por eso vivíamos en Monterrey y entonces, voy a ir a Hermosillo porque mi papá está mal y yo, ah, sí, amor, lo que tú quieras y mandes. Entonces, él se fue un viernes. ¿Cuánto tiempo tenían de casados aquí? Dos años. Dos años. Entonces, él se fue, íbamos para tres. Entonces, él se fue un viernes, el viernes en la mañana cogimos. Así de que estábamos súper, o sea, sí me explico. Es como que, ¿sabes? El meme de la muchachita. Sí, mi gemela. Te parezco. Oye, mi gemela. Sí, eso también es importante porque, no que cambie algo, pero sí muchas veces dices, güey, no es como que ya no teníamos intimidad o porque muchas personas que somos la víctima de infidelidad te echa la culpa. Sí. Dices, ay, pues ya no le aflojé o ya no lo prendía o ya no le daba atención o lo descuidé. No, güey. Hay veces que le das todo y hay más y aún así el perro, güey, que es perro, es perro que le quemes el hocico va a ir a comer la basura de la vecina. Sí, así es el dicho totalmente. Lo dijiste correcto. Me lo acabas de sacar del culo porque este es mi programa. Porque te acordaste que hay un perro que el hocico y que no sé qué hace. Te digo que no soy psicóloga, yo no soy bonita. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Pues justo así, entonces todo estaba bien hasta que el sábado, es más, en la noche yo salí con mi hermana, me fui ahí a un bar, lo que tú quieras. ¿Tú confiabas plenamente en este punto en él? Sí. Lo tengo que preguntar porque soy chismosa. Claro. No, tú decías, güey, neta, vete hermosillo, ciegamente vete a donde sea. Claro. No, y aparte te voy a, que yo peco de vanidad, yo peco de egocentrismo y peco también de autoestima. Con justa razón, estás bien guapa. Ay, gracias. Pero peco de más, al punto de decir, ay, por Dios, está conmigo, ¿sabes cómo? Soy, soy. Es como que, es como que en mi cabeza y en mi mundo color de rosa, que yo no había pasado dolor o algún sufrimiento, realmente yo no conocía el dolor, tengo una familia hermosa, mis papás son súper enamorados, son así de que, es que los ves así caminan agarrados de la mano, entonces yo he vivido siempre en un entorno muy sano, muy bonito, yo era la que llegué a cortar a mis novios, ¿sabes? O sea, como que yo al vida feliz. Tú te usaste en la vida y luego dijiste, ay, qué. Me casé, soy la muchacha de provincia que se casó de blanco ante el altar. Claro. Y otra señal, ¿sabes qué fue? Ahora que dije el altar, esto tampoco nunca lo he dicho, pero cuando me pusieron el lazo, se rompió ahí en plena iglesia. No mames, ya, ¿qué más quieres? Imagínate, no, y otra, cuando yo me iba a ir a cazar, perdí el vuelo, perdí el vuelo y de que no mames, con todo y vestido ahí para irme ya a cazar. ¿A la boda? Ajá, a la boda. O sea, no, señorita, ya cerramos el vuelo de cuenta, que lo sobrevendimos, que acá hay calle, que a Chuchita la bolsearon, y yo de que me casaba en dos días. Sí, en la pedida. Me cagué. Te surraste. Me surraé. Sí, el lazo se rompió, o sea, literal, el lazo es el matrimonio. Total. Deja tú la eucaristía, lo que crea cada quien. El lazo es el lazo. Sí, sí, sí. Porque es un símbolo, es como si fueras el hilo rojo o cualquier como simbolismo. Exacto. Cuando tienes hipo que te ponen aquí el hilo, es eso, pues. Es eso. Cuando se te tapa el hilo que te ponen un periodo como quemándose. Claro, es eso. Es la importancia. Y se rompió. Se rompió. Dijo, esto no, lo que se viene. Hashtag lo que se viene, te dijo Dios. Total. Pero sí de que en mil pedazos, y mis hermanas que fueron las que me lo pusieron, se ven así como que recogiendo las piedritas, y yo así como que. Haz junto en el video, así se puede. Sí. Pero tu privilegio te cegó. Totalmente. Dijiste yo, esto no, esto no. Claro, y su barba. Y su barba. Muy peludo, es que me gustan mucho peludos. Me gustan mucho peludos, pecho en pelo, de cuenta. Supe. Que a mí me gusta, ahora que mi novio se quitó la barba, entonces también me gusta. ¿En serio? Pero entonces, eh... Entonces, pues bueno, esa fue otra señal, ¿no? Otra señal. Entonces, eh... Pues ya el sábado, ¿sabes con tu hermana el viernes? Ajá, y el sábado recibo la gran llamada. Yo estaba tan feliz en mi casa, lo que tú quieras, y te digo, yo confiaba plenamente en él. Es que ni por la cabeza me pasaba esta onda de que anduviera con otra persona, porque era tan atento conmigo. Pero, eh... ¿cómo te puedo decir? O sea, estaba en casa, no sé, o sea, como que yo... Yo sí viajaba mucho por trabajo, y él empezó a viajar por trabajo casualmente. Ah, fíjate cómo Dios acomoda las cosas. Fíjate nomás, ¿no? Entonces, eh... Yo sí viajaba mucho, y lo que tú quieras, y mandes, pero te lo juro, no me dio pie a nada más, pues. Entonces, yo recibo la llamada un sábado. Y de repente... Y que... ¡El aro! Sí, sí, sí. Era un amigo de la prepa que ni al paso. ¿Sabes cómo sea que...? Conocido. Sí, sí, sí. Ajá. Un amigo conocido. De que, Lupita, sí, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Jorge, un saludo y un gran abrazo. Jorge, rompiste el pacto. Hombres como tú necesitamos en el mundo. Y valen tres mil, y hazle un corazón. La verdad. Oriadito. Porque yo, apropiación cultural. Es que tú, apropiación cultural. Aparte es la chaviza. Esa es de la chaviza. No, la chaviza la hace así ahora. Como así. ¿En serio? De repente estás así, lo hacen así. Qué cosa sacan, ¿no? Ahí está, buen hombre, cállense los hijos. Ay, no. Total, el Jorge bendiciones que te dijo... Que me marque y que me dice, oye, Lupita, andas aquí en Hermosillo. Y yo que le digo, no. No andas por acá, por la carretera, aquí, ¿no? No. Porque acabo de ver a tu ex en una gasolinera con una mujer. Y yo, ¿qué? Rubia, cabello corto. Sí. Y me dice, supe que no eras tú porque tiene cabello rubio. ¿Y tú eres rubia? Y yo, rubia, no soy. ¿Cómo es eso de que andas con una mujer rubia y que te la andan sansacando? Sí, ella se lleva lit. ¿La sansacadora? Sí, 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 total. No lo puedo creer. Entonces, que me dice, y no, que lo vi en el cargo. Y yo, no puede ser y que no sé qué. No, yo creo que estás confundido. No, no, no. Lo vi en un carro blanco de estas características. Estas placas. Y yo, Dios de mi vida, no, pues, ah, yo creo que anda por trabajo y que no sé qué. Neta no supe qué decir. Colgué y le marqué. Y le dije, oye tú, ¿qué onda? ¿Dónde estás, güey? Estaba temblando yo ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, gorda? Todavía. Deja tú nos decir igual a las 12. Sí, sí, sí. Y deja tú. Cuando contestó esa llamada. Quiero pensar que ella iba en el carro. Claro, estaba al lado. ¿Qué onda, gorda? ¿Sabes? Quiero hacer un paréntesis ahí porque qué humillante. Para la mujer. Para él. Ajá. Yo no puedo. O sea, yo no entiendo eso. Porque ahí, todavía si él, porque muchas de las técnicas de manipulación que usan los hombres cuando son infieles es que le dicen, ya no la quiero. Tú eres lo importante. Pero cuando lo escuchas, háblale con cariño. ¿Tú qué haces? O sea, tú te quedas así como. Sí, o sea. En el teléfono. Qué denigrante. Sí, y un mensaje para todas esas mujeres que han aguantado ese tipo de, ¿cómo te trato? De humillación. Porque es una humillación. Créanme que si después el tipo cuelga y les dice, es que les tengo que hablar así porque pues ya ves cómo se pone. Está loca. Porque siempre la esposa es la loca, la mala y todo eso. Créanme que es mentira, ¿eh? O sea, neta, hasta en eso las están engañando ustedes, pero la diferencia es que a todas ustedes las están engañando, pero en su cara, pues, eso es peor. ¿Sabes cómo? Peor, ajá. Porque ahí está siendo. A mí a mis espaldas y yo no estoy consciente. Claro. Entonces yo no sé que soy cada copia estúpida, pero tú sí, te estás diciendo en tu cara. Ay, perdón. Yo me enojé. Y yo me demandaba. Están en tu cara. Y también me da cosa porque, por más, o sea, no quiero romantizar, pero, güey, te mereces más que ser el plato de segunda mesa. Claro. Te mereces un vato que te presuma que no te tenga que llevar a escondidas, que tenga que fingir que su papá se sintió mal para verte. Exactamente. Y te mereces que diga, estoy con mi vieja y la amo y la, ¿sabes? Pues, claro, y, 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 pues, estas personas anduvieron, pues, escondidas. Cuando le digo, no, que estoy con mi papá y que no sé qué, y yo escuchaba viento. Ay, en serio, se escucha mucho viento. Le dije, en ese momento recordé, o sea, mi cerebro, o sea, dije yo, es que no solo soy bonita, también soy inteligente. Se me da, se me da. Te gira, te gira. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Me acordé que tenía el buscador de iPhone y que entró a buscar iPhone de él y que lo encuentro y que veo cómo su iPhone se va moviendo por la carretera aquí, ¿no? Y dije, hijo de su perra, rebomba, puta madre, haz de cuenta. Tit, tit, yo la mal hablada, pero tú me diste permiso. Sí, este es tu programa, ¿para qué te molesto? Sí, sí, sí. Entonces, pues, que voy viendo que sí. En eso veo cómo el, el GPS y así se va moviendo y que da, que da la vuelta, ¿no? Que se regresa en Hermosillo, Sonora. Y yo le pensé. Ya le cayó mierda al pastel. La temblorina. Sí, sí, sí. Y me dice todavía, si quieres te mando ubicación, es lo que quieres, que te mande ubicación. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver, esto que te me pongas tan alebrestado, es porque la estás cagando, pues. Ojo ahí. Ojo, claro. Ojo ahí. Y creo que ya no sé si lo dije en un podcast, creo que sí. Es que ni me acuerdo de lo que digo. Es que hice tanta pendejada. Me sacó tanta cosa al culo. Sí, sí. Tanto verbo, viejo. Antiguo testamento. Claro, claro. Es que yo me quiero hacer mirar de los clips reflexivos, de que, ¿sabías que cuando tu pareja así? No, pero se me va a mirar con pura pendejada. No, güey. Cuando tú le reclamas algo a tu pareja, y no es culpable, te va a decir, uy, claro que no, no mames, ¿cómo es? Pero cuando se atacan. Uy. Es porque un gato se siente. Claro, amenazado. Amenazado. Ajá. Se siente contra la pared, entonces, ¿qué? Saca las navajas, ¿sabes? Claro, claro. Para defenderse cuando no se tiene por qué defender. Si no estás haciendo nada. Nomás le estás hablando de cerquita, pues. Claro. ¿Por qué te me pones bravo y que acá hay que allá? Ajá. Entonces, ahí fue como que yo lo escuché así. Él jamás se ponía así. Y le dije yo, ¿cuándo te pido ubicación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? De que hacía un blupita ayer. Y no, y de que, y de que, y le dije, ¿qué? O sea, no, no te preocupes, le dije. No, pues ahorita te mando ubicación y que no sé qué. De repente, pues, ay, bueno, ¿sabes qué? Ahorita hablamos. Le dije, te tengo que colgar. Porque yo no podía hablar. O sea, yo estaba a punto de vomitar. O sea, le, 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 empiezo a agarrar el teléfono. Te lo juro, estaba temblando así. Y veo como en friega. O sea, la velocidad que llevaba en ese momento era ridícula. De repente así. Y le hablé a mis mejores amigas de cuenta. Y le dije, güey. Yo así, mira. Dramatizando aquí. De que, güey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí voy para el trabajo. No, no vas a ir al trabajo. Y ella, ¿qué? ¿Por qué? Porque necesito que vayas e interceptes al estúpido de fulano de tal. Y ella, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿De fulano de tal? Yo que tengo la culpa. Sí, sí. Y de que, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y yo decía, quiero que vayas, güey. Porque me están diciendo que determinada persona, ¿cómo le vamos a poner? El bandido. El bandido le vamos a poner. Sí, el bandido. Sí. De resultado que el bandido anda con otra mujer. Anda con la sopilota. Anda con la sopilota. Le dije, intercepto. Y ella, ¿qué? No, güey. ¿En qué momento? Él es incapaz. Estás loca. O sea, porque todo el mundo lo amaba, güey. Todo el mundo lo veía con una, así, una carita. Oye, es una perra, güey, que siempre cuando uno les confiesa que les está viendo la cara de pendejo, el que es más mojigato es el que es el bueno. Sí, totalmente. Y yo que soy más alebrestada, la entrega, la loca, que eso ya te contaré más adelante, es a la que nos ponen como la mala, pues. Claro. No, porque soy osicona y yo digo, pinches, no me lo sé qué. Yo siempre paso de ver que es que, pues sí, pero es que tú puedes defenderte. No, güey, no. No, no, no. Fredo es el cabrón. Sí, claro. Si velo, güey, si es en puta luego, luego, si es bien cabrón, ¿cómo no lo iban a dejar? Disculpa. Disculpa, exacto. O sea, yo sí también osicona y lo que tú quieras. Pero infiel jamás. No, no, no. Y deja tú. El coraje es que, bueno, esto lo contrario, que dentro de mi duelo, o sea, me echan a mí la bronca, chingas a tu madre, dije no. Pero bueno, entonces, le dije a mi amiga y mi amiga, obviamente, o sea, yo visualizo a mi amiga en ese momento, de que yendo al trabajo. Y de repente suena la reta a Tokio. I wonder if you know how you live in Tokio. Pasa mi ubicación. Y yo, no, pues que están yendo, van por la Veracruz. Estoy a dos calles de la Veracruz. No, la Veracruz. Yo he ido a la Veracruz allá en el vacío. Sí, sí, sí. Ah, ¿debiste por la Veracruz? Sí, sí, sí. Pues sí. Y de que van por la Veracruz. Y ella, estoy a dos calles. Y que ahí te voy. Estoy en la Veracruz. Y que se lanza y que le dije, van pasando el Morelos. Lo voy pasando también. Todo así en tiempos reales de cuenta. Entonces le dije, se acaban de frenar. Por ahí por la Colonia 5 de Mayo. No recuerdo bien la calle, ¿no? Se acaban de frenar por esta calle. Estoy por esta calle. Hay varios carros. Es un carro blanco. En ese momento yo me nublé. Y no recordaba la marca de carro que me habían dicho. Me dice, veo tres carros blancos. ¿Qué me dicen? El que trae a su pilota, güera. Y le dije, pues están en la esquina, güey. El que está en la esquina. Ok, espérame. Y ella se estaciona atrás y me dice, güey, no los veo, no los veo. En eso como que saca su carro. Y me dice, güey, si estoy viendo un carro y se ven dos cabezas. Y le dije, ese. No mames, me dice, ¿y qué hago? Y yo, es más, tengo los audios que te voy a compartir donde yo le digo a mi amiga así gritando, súper groseramente. Y la neta digo, groserías de que, bájate. Bájate del carro y enfrente a ese puto. Porque sé que lo va a negar. Bájate. Y ella, a la verga, amiga. A la verga, así está. Estoy bien tensa. Güey, no. No puedo creer. Entonces, imagínate estar viviendo ese tiempo real. Y aparte tú a distancia, güey. Claro. Si no ibas y te dejas ir. Pero en tu casa, ¿qué haces, güey? Claro. No, no, no. Yo estaba así de que macheteando. ¿Te arrancas la pela? Sí, 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 totalmente. Entonces, de que, bájate, que no sé qué tanto. Ahí voy. Y esta morra agarra, güey. Fum, los bloquea con el carro. Se baja la morra. Empieza a tomar video. Tun, tun, tun. Así de que, descubriendo infieles, haz de cuenta. Todavía. ¿Ustedes no son pareja? Le doy 500 pesos. Total, totalmente, güey. Entonces, me dijo mi amiga, espérate. Ahí voy. Ay, no, güey. Recuerdo perfectamente el freno de mano. Ese ruido del freno de mano. Y me colgó. Ajá. Y yo. Y ahí no sabía nada porque mi amiga estaba grabando. Entonces, de que, así los graba. Y todavía ella se toma la bolsa. Enfrente del carro, hay que cambiar. Y fotos. Y darle zoom. Así, o sea, todo, güey. Reportaje de primera mano. Y ellos así. Ellos así salen en el carro. Así se cubrieron. Sí, sí, sí. Totalmente. Chivas. Y él así como que, puta madre, nomás así, ¿no? Entonces. ¿Y él conocía a tu amiga o no? Totalmente. Era mi mejor amiga. O sea, sabía que lo habían descubierto. Claro, sabía que Lupita Villalobos lo mandó a rastrear. Y sí. Me metí a encontrar su iPhone, sí. Porque lo puso en la denuncia como que, ay. Y le faltó el respeto a mi privacidad. ¿Eso es un delito? No, señoritos. No sé si yo tengo el acceso. No es delito. Y ya se comprobó. Con todos mis respetos. Y chivos. Entonces, me manda F, mi amiga. O sea, las fotos, videos, no, güey. ¿Por WhatsApp? ¿Y te las manda? ¿Sólo te las deja ir? ¿O te habla? Ahí te van. Me marca. Y me dice, güey, ya me fui temblando. Ella temblando con la adrenalina. Güey, ¿cómo no le dio miedo que se las surtieran? Claro. ¿Aquí la habla a su pilota? Ella sí, que me tengo que esconder en algún lugar acá, ¿no? Y me dice, güey, te voy a mandar algo para que veas. Y que me manda las fotos. No, no, no. Y que me manda el video. Los cuales escucharemos, ¿qué? Y que los veo. Y me quedé yo. Dije, no puede ser. Y que veo que la mujer, esta también es primicia, porque yo. Ah, bueno, sí lo dije en un live. Y hasta bailé tap y todo. Fui mi maestra de baile cuando yo era morrilla. O sea, es una señora. Es una señora. Ah, es una señora. Es una señora. Es una señora. Tu cara, güey. La tienen que enfocar, güey. Sí, sí, sí. Es que lo que la gente no sabe es que yo no escucho los chismos. O sea, sé el contexto, pero no platico nada para verlo aquí. Para aquí que sea el mío yo. Para saborearlo. Ajá, porque si no voy a estar bien aburrida. Yo quiero aquí vivirlo. Y, güey, estoy sudando de la mano. Y yo jamás, jamás. Güey, es que lo viví. Te hierve la sangre. Estoy viviendo. Ay, no, güey. No lo puedo creer. De verdad que ese día. Y aparte tu maestra, güey, pinche. Sí, desde cuando yo era niña, pues. Sí, pero no mames. Entonces, ¿cómo está esto de decir? Ella, voy a tomar agua porque estoy atacada. Estamos riendo. Me pongo la boca en la nuca y yo ahora estoy bien chueca. Y no me dio un aire, di. Entonces, me manda mi amiga los videos. Veo quién es. Y fue así de que, no mames. La conozco. Neta, no. Dije, no puede ser posible. Que para esto, ahí te va. Ellos habían sido, ellos habían sido novios en la universidad. Ellos dos habían sido novios. O sea, era la ex. Era la ex. Pero, tipo, cortaron y diez años después se pone conmigo. ¿Sabes? O sea, literal diez años después. No mames. Se pone conmigo. O sea, yo ni en cuenta. O sea, ni en cuenta. De hecho, siendo novio, llegó a salir la conversación de que, ajá, ya fue todo. No manches, fue mi maestra. Que no sé qué. Porque ya había pasado diez años. O sea, se sabía. Él sabía que había sido mi maestra. Todo este contexto se sabía. Entonces, cuando pasa así esto que veo y que veo a él, pues obviamente le marqué. Y claro que le marqué, uf, tirándole. Pero mira, hijo de tu puta madre, lo vas a negar. Y que no sé qué. Todo un desmadre. Por favor, espérate que llegue a Monterrey para hablar. Y yo, ¿qué? ¿Qué vamos a hablar? Es que las cosas no son así. Déjame primero explicarte. ¿Qué me vas a explicar? O sea, el contexto de él es, sí, me vieron en un carro con una vieja, pero eso no significa nada. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué? ¿Ibas aquí, no, güey? Sí, güey. O sea, atrapada, se cuenta. Ya arruinaste la vacación. Claro. No, no, no. Y el güey le envió, oiga, no van a llegar. No, espérate. Entonces, que esto tampoco lo conté en mi video viral. Entonces, no, ¿cómo crees? Tenemos que hablar, espérate. No, no, no. Le dije, mira, quédate allá. Y es que ni vuelvas. Y te vas a arrepentir, eres un desgraciado, tas, tas, tas. Hice mi desmadre telefónico, claramente. Con gusto. Entonces, le colgué. Yo vivía una situación aquí, así como que alterada. Y el de que, claro que le mandé un texto así, güey, donde le menté a la madre, hice un escándalo. Y el de que, no, espérate hasta que hablemos, por favor. Y que no sé qué, necesito que hablemos. Ay, así, güey. Asco. Hasta me da. Si vas a ser infiel, sé hombre y di sí. Claro. Le chingué a otra, ni modo, soporta. Sí, 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 sí. Pero espérate. Espérate que hablemos. Aparte de cabrón, culo. O sea. Y de deshuevado. Sí, güey. Y sí. Ay, pinche gente. La neta, la neta. Y luego, cuando vemos, sí que me parta mi madre. Sí, güey. Lo exhibo, me vale verga. Yo estoy más loca que la Lupita. Peor. No, no, no. Y medicada, ¿eh? No, no, no. Es que, mi gente, tú llevas una protección 360 grados. No, yo también estoy malita. Uy, no, olvídate. Entonces, lo niega, no sé qué tanto rollo. Y tú sabes que teniendo el buscador de iPhone, cosa que él no sabía porque yo nunca le dije, ¿ibas para aquí? No, yo jamás le dije porque yo astuta. Dije, tú no vas a saber cómo supe yo. Claro. Entonces, él le dije yo, no, pues si la Adriana te encontró, que ibas por la calle y tal, mil cosas, ¿no? Entonces, y fíjate, no sospechó nunca que yo tenía su rastreador, güey. Y él, no, ¿cómo crees? Y bla, bla, bla. Y pues que se larga aquí, no. Ah, sí, güey. Ah, sí, yo con la vacación, sí, sí, sí. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Se largó y diciéndome. Él dijo el muerto al pozo, el mismo agosto. Y diciéndome que lo que menos quiero es echar a perder esto y que no sé qué, por favor, espérame cuando vaya a Monterrey para esto hablarlo de frente. Si quieres, nos dejamos de hablar en estos días porque yo tengo el vuelo el martes o algo así y para que recapacitemos lo que está pasando. Ah, sí, güey. Y yo me quedé, chingaste, ¿tu madre estás de acuerdo? Pues se largó, hace cuenta, muy aquino. Y espérate De repente yo iba Así como que No mames Iba a poner mis canciones Dramáticas para llorar Y que están usando Mis Spotify Mi Spotify Ahí te escupí El coraje El coraje Y me cagué Y le escribí Pinche muerto de hambre Y hasta vi Qué canciones estaban escuchando Y viendo su ubicación En la orilla del mar ¿Te cuento? Y el vato de qué Como cuchillo Todo el mantequillo Y ahora va a hacer Y yo de qué sé O sea le digo ¿Cómo? Pues no lo puedo creer No lo puedo creer No, no, no No lo puedo creer Y luego Espérate a que hablemos llegando ¿Qué vamos a hablar? Dijo No mames Dije a nadie Entonces me emperré Obviamente Obviamente Entré en una catarsis Ahorita te platicaba Que crecí yo En un entorno muy sano La verdad O sea yo no conocía el dolor Hasta ese momento Donde te lo juro Fredo Que yo sentía Que si me salió El corazón por la boca Estaba sola en mi casa Y me acuerdo De haber sentido Una opresión en el pecho Que yo decía ¿Qué? O sea Me duele respirar O sea Tengo O sea A realidad Tengo un dolor físico Y no estoy enferma No padezco de nada Y fue cuando Cuando por primera vez Conocí el corazón roto ¿Sabes? Porque literal Me desmadraron el corazón En un segundo Dije yo No mames Toda esta historia Y todo este Amor Y noviazgo bonito Y el príncipe Y el esposo perfecto Porque mi matrimonio Te lo juro Era ejemplo Para mis amigas Para mis hermanas Para todo Yo era feliz En ese matrimonio Y de repente Toda esa ilusión Literal Un día antes Estuvimos juntos Y al día siguiente Ya no Y nunca fue O sea No O sea Mi cerebro No daba ¿Sabes? Entonces Recuerdo que me dolía respirar Recuerdo que Que entré al closet Y ver sus camisas El olor Me quedé así como que No podía O sea No podía Y me solté llorando Vomité Le hablé a mis hermanas Ya O sea Yo obviamente En un mar ¿No? O sea Nadie de tu familia vivía allá No Bueno mi hermana Bueno mis dos hermanas Perdón Sí mis dos hermanas vivían allá Qué bueno Sí güey Sí 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 Olvídate Entonces Recuerdo que llegó un punto En que las piernas No me respondían Estaba yo así tirada Y güey No me podía levantar O sea Estaba como trabada Y en un llanto En un llanto En un llanto Entonces me levanté Y pasé así como que Por el espejo del baño De cuenta y volteé Y me vi Hinchada Porque había vomitado Entonces estaba toda reventada Las venas de la cara Y todo Y me dije a mí misma Así como que Ay Ay que feita Así como que ¿Qué onda con esta ¿Qué onda con esta hinchazón? Me quedé así como que No mames No mames Estás así Por acciones de otra persona Que no son las tuyas Lupita Es que tú has hecho Las cosas bien Y estás preciosa O sea Me empecé a hablar Al espejo Y tengo tan grabada Esa conversación Conmigo misma Que yo estaba Tan Borracha Anémicamente Y borracha En cuestión al sentimiento Este que sientes Mariado Por lo mal Que te sientes De esa rabia Coraje Tristeza Y todo Que me vi en el espejo Y me vi Como una tercera persona Fue muy raro Ese momento para mí Porque me vi Como si te vieras En 3D Como si del espejo Saliera Y te ves así Como que Como que No sé Bien raro Me veía las Externa Sí externa Entonces me empecé A ver así Y dije No merezco esto O sea No merezco esto He hecho todo bien Soy exitosa En mi trabajo Me va súper bien No tengo hijos Que es una responsabilidad Cuando pasa una infidelidad Obviamente yo siento Que estaba Entre las mujeres infieles Y estaba en ventaja Por no tener hijos ¿Sabes? A la chingada Dije O sea No voy a llorar Aquí sola en mi casa No O sea No me voy a quedar Hundida en el sofá Ni voy a estar oliendo Sus camisas en este drama Y si voy a llorar ¿Sabes dónde va a ser? En el antro Claro que sí Cómo no Y que dije ¿Sabes qué? Saqué un vestido Que yo tenía Súper favorito Bandage ¿Sabes? Me encantaba Que mis amigas Se la pusieran En el antro Yo quería ser ellas Ese vestido Es historia De verdad Entonces dije Me voy a poner súper bonita No sé ni a dónde voy a ir Le hablé a mis hermanas Y les dije No mames Tengo también Esa conversación Está súper impactante Porque le dije a mis hermanas No vengan Va para Instagram Sí, les puse No vengan Saquen sus mejores garras Carla, mi hermana La más chiquita Reserva en el Estrana Amamos Yo fui RP ¿A poco sí? Sí, claro Sí, súper bien La verdad De más Mucha gente bonita Sí, como nosotras La verdad Entonces De que reserva en el Estrana Porque no me pienso quedar aquí Ni pienso que O sea, ni necesito Que vengan aquí A consolarme A llorar No, hombre Vamos a llorar allá Y me vale madre Claro que sí, hermana Tatata Mis hermanas Fueron de que Jalo Y las tres solas Así de que No necesitamos a nadie Nada de que a mí No, no, no Porque todo fue así Como que inmediato Ocho de la noche Fue el plan Me puse ese vestido Atrincadísimo, güey Se me veía la cintura Breve Claro Breve, breve Yo, Julia Cancina Lo hace cuenta Cuando soy de Sonora Pero en modo buchona Pues que el pelo largo Ya sabes Entonces Me alebreste Obviamente me quité los anillos Y dije Aquí esto Yo así de que Aquí se veía De que blanquito Sabes Y fui Y fíjate Yo siento que todo eso Se atrae Porque dije Yo voy a salir del antro Con un ramo de flores Tan grande Que eso me va a recordar Lo hermosa que estoy Y lo valiosa que soy Y sé Que así va a ser Y traigo esta energía Triste y lo que sea Pero ese vato A mí no me va a tumbar O sea Lo adoro Lo quiero muchísimo Pero una ventaja Que siento yo Y me siento privilegiada De vivir en una familia Con amor Es el rollo De que tu autoestima Esté blindado O sea Que sepas perfectamente Quién eres Y lo que mereces Y sobre todo Que conozcas Pues los límites Que permites Y que no permites En tu vida Entonces Ahí dije Mi madre Nos fuimos al antro Mis hermanas y yo Yo creo que teníamos Medio en el antro Cuando nos empezaron A llegar las botellas Que la botella Que la champagne Que la rosa Que la flor Que el ramo de flores Que el perla negra Que el perla negra Y que no sé qué Y empecé yo Mira Taca, taca Bailando Cantando Con mis tres hermanas Porque le dije al mesero Que me manden lo que quieran Pero no quiero que nadie se acerque La neta Voy a estar en modo lucida En modo putivuelta En modo ¿Sabes cómo? Y ya si me gusta un batillo Pues por qué no echar la platicada Claro Oye Porque hay mucho Pero no es para todos Claro Oye Pues ese día Yo sí estaba despechada Y que terminé en el Watson Uf Subiéndome carros de desconocidos No lo hagan chavitas No lo hagan eh Es muy malo No Si es malo Si es malo La verdad Entonces No cabrona De verdad No de verdad Es malo chamacos La verdad Ya basta Con cuidado No la neta Con cuidado chamacos Yo sí me pasé el lanzamiento O si suban No se suban solas Ubicación Grabar Todo No la neta Si chamacos Sobre todo Las cosas están muy mal Entonces Que me subo al carro Del desconocido Dando el mal ejemplo A la chaviza Y que con mis hermanas De que Lupita Y que no sé qué Y una de mis hermanas Flor A la que amo demasiado Es tu súper fan Ay Flor Sí De que mi hermana De que güey Es la más así De que no mames Y que no sé qué Y mi hermana La más chiquita Es la loca Ella es una Es la hueja negra Totalmente Y ella fue Nos vale madre Estamos despechadas Y que no sé qué Es más Yo voy a mandar ubicación Todo tranquilo Lo llaman de la placa Taca, taca Todo lo que tú quieras Pues nos fuimos al Watson Y terminé yo con flores Así mira Así 500 rosas Y yo Con seguridad Al baño Ya sabes En modo buchón De que Ay que voy a ir al baño Espera que te acompañen Ay está bueno hombre Voy a echarme un pedo No vas al baño Sí Pero a los datos Les gusta Cada vez que tienen la nave Que no sé Espérate que te acompañen Y ahí la morra Yo fui Y yo sí fui Claro Y ahí va el hombre La compadre Que me acompañe Está bueno Ay claro Yo en la lucidez pues Entonces ya ahí Desde claro Que yo despotriqué Con el hombre Es que me engañaron Hijo de su perra madre Y que no sé qué Y el hombre ¿Quién es? Y yo así como que ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer? Con el primer desconocido Terminamos en el depa Mi hermana La flor Ella No chamacas Yo la neta Me voy a ir a mi depa Y que no sé qué No sé qué Ella así Súper linda Y mi hermana Paola y yo Mira La vida Vida y una Más de cuenta Claro Entonces ya nos fuimos De ahí Del Watson Nos fuimos al depa De mi hermana Flor Dije yo no voy a dormir En mi casa sola Que de hecho Tenemos unos videos Con mi hermana En el elevador Así de que yo Soy soltera Y hago lo que sea Acá de Camilón de Abogadas Padrísimo Y así es como empezó Así como que Este rollo De empezar a decirme A mí misma Que en un hoyo Yo no voy a estar Voy a estar un ratito Me voy a acostar Sí Me voy a acostar Pero no me voy a dormir Porque es importante También sentir Y no evitar El dolor O sea La emoción Claro Dije yo La voy a sentir La voy a abrazar La voy a entender Pero no No me voy a quedar ahí O sea Voy a aprender De este cotorreo Entonces Eso fue sábado Ese mismo día Que me enteré Domingo ya no quise saber De él Ah no Ah no No si fue el lunes Y en este entonces En este inter Este tipo no te hablaba Era como que nos estábamos tomando Nuestro tiempo O si te estaba hablando Yo subí ya sabes La historia despechada La del antro La de donde metiendo la panza Sí Y de qué Pasando la bomba Y bajando así En el VIP Y que se vieran Desde un brazo de un hombre La típica Claro O sea Poner datos Chamacas Pónganse abusadas Sí Que se vea un reloj Por ahí con la mano Un reloj ahí como no queriendo Y de preferencia Pues un don periñón Claro Que se vea la botella cara Claro Entonces Yo pues hice la historia ¿No? Y dónde estás Y que no sé qué Con quién andas De verdad Porque Los infieles Viven con el miedo De que les hagan Lo que te hicieron Porque ahí si no mames Cómo te ocurre Cómo te atreves Pero cuando ellos lo hicieron Ay es que lo hice por un error Pero cuando lo hiciste Ay no Por mala persona Claro Ay por Dios Pero él así En plan preocupado De por favor dime dónde estás Contéstame O sea Ay pobre pendejo Pendejo Porque sabía Pues sabía que Que me conocía Y yo fíjate Desde novia le dije Yo va a ver Dos cosas que jamás Te voy a perdonar Un maltrato Verbal Psicológico Físico Y una infidelidad Por dos Esas son cosas Que ni siquiera Se negocian En nuestra relación Nuestra relación Realmente era base De respeto De amor O sea por eso te digo Que en qué momento Y cuando pasó La infidelidad Dije Te lo dije perro Y no hay vuelta atrás Y eso es muy importante Si lo quiero recalcar Lo recalco en casi todos los capítulos Tú Le dices Hasta dónde Le permites a la persona Exactamente No es tu culpa Cuando eres la víctima No es como Ay por qué lo permitiste No 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 Pero si es una realidad Que si le pasas una La va a volver a hacer Porque le estás diciendo Ok Puedes cruzar esta línea Y yo lo voy a aceptar Ajá Siempre y cuando te disculpes Y luego otra vez Y otra vez Y va avanzando esa línea Hasta que ya puede llegar Algo súper culero Entonces A la primera es no Y sabes algo Yo siento que El mayor respeto Que tienes que tener Y para mí Lo más preciado que tienes Es tu palabra ¿Sabes? O sea El respeto a tu palabra El decir Si yo dije Que no le perdono Una infidelidad No lo voy a hacer Y no porque Porque se lo he dicho al mundo Porque me creo la muy cabrona No No porque No me voy a hacer esto a mí No me voy a traicionar O sea A mí que me importa Lo que diga la gente O lo que sea Hay muchas personas Que dicen Yo expuse mi relación Yo expuse mi ruptura Porque la tenía que exponer Porque si no iba a volver con él Y está bien Porque cada quien Tiene sus métodos Me parece perfecto Pero lo más importante Y el ir un poquito más allá Es hacerlo por ti O sea Hacerlo por ti Por decir Mi madre es wey Estos son mis valores O sea Yo no vi esto Y te voy a decir algo O sea Recuerdo cuando Hice una videollamada Con mis papás Para Ay no voy aquí Voy a llorar No hice la videollamada Con mis papás Hice la videollamada Con mis papás Para contarle De que mamá Papá ¿Sabes qué? Me voy a separar Para esto Mis hermanas me decían Espérate No digas nada Espérate a que Estemos en hermosillo No sé qué Y yo soy De las tres Soy la más apegada En cuestión a Que me solucionen la vida Mis papás Papi se me ponchó Una llanta Así ¿no? Y le dije Ya no aguanto O sea Mi papá Me habla Todos los días A las ocho de la noche Mijita ¿Cómo estás? Y que no sé qué Entonces me hablaba Y yo Ven Cuando estaba pasando El peor momento De mi vida Entonces dije Chinga tu madre Hermana Le digo O sea Porque mi hermana Es la prensiva De no los quiero Preocupar a mis viejos ¿Sabes? Y yo pues los voy a preocupar Soy su hija Y los hijos dan preocupaciones La neta Entonces le hago la videollamada Y le digo Papi, mami ¿Sabes qué? Me voy a separar Fulano de tal Me fue infiel Y así, así, así Entonces mi papá Así de un golpe En la mesa Así de que Estás llorando Por un Por ese pendejo Ese pendejo Lastimó a mi niña Y yo de que Pues sí papi Mi papi imagínate Tiene tres mujeres Entonces Es así increíble Recuerdo que ahí Me nació decirle Y mi mamá me dijo Lupita, ¿y estás segura? Le digo Estoy segura papi Y te digo Porque estoy segura Mami Le dije ¿Por qué mi hijita? Porque crecí con un hombre Maravilloso O sea Tengo en mi casa El ejemplo del hombre Que yo deseo tener en mi vida No me voy a permitir Algo con lo que yo No nací Con lo que yo crecí Y te lo prometo Que mi papá Es un ejemplo de persona Y si lo llegas a conocer Es que lo adoras Por todo su ser Y por lo enamorado Que es de mi mamá De sus hijas O sea Entonces dije Si yo no vi nunca eso En mi casa ¿Tú crees que lo voy a permitir En mi vida? Jamás Y le dije Papi Yo en mi vida Espero un hombre Mínimo Como tú Y recuerdo Que mi papi Se soltó llorando Y me dijo ¿Qué me estás diciendo? Y le dije Para mí eres un hombre Wow Y yo en mi vida Quiero tener un esposo Y un matrimonio Como lo ha tenido mi mamá No veo otra opción No es negociable Y ya mi papá No te apoyamos Y todo esto Y la verdad Que el apoyo De mis papás Fue increíble Claro que mi mamá Buscó el vuelo Para Ahí voy con la hija Y ahí es lo importante Que Siempre lloro Y siempre también Cuento mi historia Porque pues a final de cuentas Si bien no es el capítulo Acerca de mí Pero pues Estamos en el cotorreo Y me identifico con mucho Y a final de cuentas Te quiero ¿Sabes? O sea Aunque nos acabamos de conocer Te quiero Que química Y eres un ser humano Claro que me duele Entonces también Me veo reflejado en ciertas cosas Y ahí veo la importancia De Tener un lugar seguro Y de tener A personas que te apoyen Si en tu casa No son tus papás Puede tener amigos Tener una pareja Tener a alguien que te apoya Y es increíble Porque te hacen salir adelante Y te hacen Recordar que no te vas a quedar ahí Exactamente Y sobre todo Al momento de tomar decisiones Importantes en tu vida Como perdonarlo Como no Como estar ahí Como quedarme Como salirme Es el caminito Que te vas marcando Y te digo Me considero privilegiada En eso Cuando me preguntaban Lupita ¿Cómo has superado Tu infidelidad? ¿Cómo saliste tan rápido adelante? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Es que yo ya traía Un camino hecho desde atrás Pues Y claro Claro que los cimientos Son importantes Entonces Y Lupita no es Lupita esposa Exactamente Lupita es Es hija Es Profesionista Es humano No se me acabó La esposa Y ya Ya vale Verga Lupita No wey Soy 10 100 1000 Cosas más que eso Y ok Se acabó esta parte Pero se acabó Porque yo me amo Y no voy a permitir eso ¿Sabes? Claro Entonces Regresando ya Al meollo este Dije yo ¿Sabes qué? Empecé a dormir en mi casa En un sillón Porque no podía estar en la cama O sea El olor O sea De verdad Era una cosa Así como que Tus sentidos Se ponen más a flor de piel Y te pones loca Y recuerdo que estaba Así en el sillón Y dije Le voy a tirar toda su ropa Así Y dije Él trabajaba en una empresa De determinados productos ¿Producto barrio? Ajá Que estos productos Él era home office Entonces literal Casi el sótano de nuestra casa Era como que Tenía su bodega ¿No? Entonces él manejaba estos productos Eran productos Muy 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 caros Y eran mercancías Pues de su trabajo Entonces dije yo Ah caray Tenemos aquí un valor mínimo De 200 mil pesos En producto ¿Por qué no? ¿Por qué no escondérselos? ¿Por qué no deshacerme de ello? Hay como no queriendo La cosa ¿Por qué no sacarle Toda su ropa, hombre? Y tirarla Güey Mínimo ¿Qué va a hacer una? Dije yo A quedarme aquí llorando Y preguntándome ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mente así es Soy escorpio Entonces Este cotorreo De sacar el dolor Queriendo chingar Pues es naturaleza Queriendo picar Claro Sí, pues sí Así como que Si me haces Pues yo te hago más Cuando no era más Cuando a lo mejor fue una tontería Y de verdad lo digo O sea, no lo recomiendo No me pongo como ejemplo En esta situación Porque pues Si estuvo mal Pero a final de cuentas Si estuvo mal Guiño, guiño No, no O sea, sí está mal Porque no es algo sano Pero a final de cuentas Es lo que tu cabeza dio En ese momento Que estabas sufriendo Sí Y hay que Eso es a mí lo que También más me señalan ¿Por qué? ¿Por qué reaccionas así? Porque es lo que mi cabeza dio En este momento No estoy justificándolo Pero es la realidad Una mujer Casada Dolida No va a ser como Ok Lo perdono Ven por tus cosas Se acabó el matrimonio No, güey Tu re perra madre Me limpia la cola Con tu camisa Y con los productos de trabajo Y ojalá te despidan perro Así fui yo Claro, güey Eso, haz de cuenta Y yo sé Y he visto muchos TikToks Y cosas así De que No, que si un hombre te traiciona Y lo que tú quieras Y mandes La mejor venganza es Eh, tipo Ignorar Chinga, tu madre No soy la madre Tienes de Calcuta Ni el papa Hacer como que no te importe Y yo, güey Pues me importa O sea, ¿cómo te explico? Entonces Eh, pues que agarre sus cosas Y que Y que hable a un camión Para que se llevaran Todas sus botellas Todo su cotorreo Ya dije de qué Pero bueno No, pero pues botellas Igual ya lo dije No, pues ya están mis videos O sea, no nada Pero no sabemos de qué ¿De qué? De detergente, de alcohol De especies de ketchup De semen Por ejemplo ¿Dónde trabajaba? Para ir, dice Sí Entonces, pues que le escondó todo Y que Él dejó su carro del trabajo Y pues que se lo raptó Y dije yo Pa, porque se había ido en mi camioneta Eh Y la dejó en el aeropuerto Que porque iba de entrada por salida Y que no sé qué Iba de entrada por salida Pero con otra ¡Claro! Entonces dejó su carro En el aeropuerto Y dije yo Pues no tenía el boletito yo Pero dije Pero pues soy la dueña De esa camioneta Y me vale madre Entonces le dije a mi hermana Llévame al aeropuerto Voy por mi camioneta Porque ese perro No va a tocar mi carro Después de haber estado con otra Adiós Y ya mi hermana Me dejó Recogí mi carro Entonces él llega del aeropuerto Y se queda como que ¿Cómo? Y el carro No, pues ya se lo llevaron Haz de cuenta Y yo, obvio Eh El carro lo rapté Haz de cuenta Su Todo Todo él ya no tenía nada En esa casa Entonces cuando llega ahí Llega el enfrentamiento Ya en persona Cara a cara Y pues que se arme el rollo Que hasta llega la policía Él le marcó a la policía Que porque le habían robado su carro Y que dijo que yo Y me denunció No, que quiero A ver la policía Y que no sé qué De hecho está el grupo En el chat Este de la colonia De que ¿Saben qué pasó? Hay policía afuera Parece que hay problemas Por la calle Fulana Y tal Acá Y ya de que De que llegó él Y de que Por favor Guadalupe Dime dónde está el carro Dónde está esto Y no sé qué tanto No No te voy a decir Y cómo pudiste No sé qué No sé qué Pero tú estabas ahí en la casa ¿O no? Sí, yo estaba en la casa Y te decían Cuando llegó fue que te dijo ¿Dónde están las cosas? Ok, yo, perdón Yo me brinqué Sí, no, yo quiero saber Qué llegó Con qué cara Llegó y me dice ¿Qué onda? Fue lo primero de cuenta Entró a la casa Y yo de que ¿Por cuánto tiempo le dije? A ver Guadalupe Primero que nada ¿Dónde está mi carro? Primero que nada O sea, ¿me estás hablando en serio? En este momento Vas a responder Lo que yo te diga Y te sientas Y él A ver Es que yo ¿Qué te sientes? No, me puse como en herbúmeno Güey Y fue de que Lo más importante ¿Dónde está el carro? Uy, no, precioso Lo sentí y se quedó A segunda Y le dije ¿Desde cuánto tiempo? Seis meses Seis meses Y yo Hijo de su Güey Había sido nuestro aniversario Pues Nos habíamos ido a la playa O sea ¿Cómo? ¿Por qué? A ver Es que espérate A ver Primero Te voy a explicar Te voy a explicar Ya sabes Empiezan con este barullo Te voy a explicar Es que también Y cuando te la quieren voltear Es que También tú trabajas mucho Tú trabajas mucho Viajas mucho Y pues No sé Literal me dijo Él había cambiado de trabajo Trabajo que yo le conseguí Yo trabajé en recursos humanos Todavía Todavía Hombre Entonces Él Trabajaba antes así tipo en la calle Luego home office Y pues yo Vise allá viajando y todo Y me decía Es que también El estar en casa El ser home office Pues crea mucho morbo Y pues No sé El tener ese tiempo Pues se dio Porque tú no estabas Porque tú no estabas Vete a la verga O sea Entonces Como que me la quiso voltear Y pues mi madre No Que aquí no Fue la legata Y ya después de que No Que quiero mi carro Que esto y que el otro No Pues le voy a marcar a la policía Márcale Y que no sé Pero le vas a marcar Y afuera de mi casa No Que como que te vayas Y lo saqué Llega la policía Y mi señorita Que está pasando Y que no sé qué Dice que le robaron el carro La verdad no sé De qué habla oficial Él abandonó el hogar Hace mucho Pasa oficial Aquí no hay nada de él Es que yo no entiendo Este hombre Él hace mucho Fue abandono de hogar Lo que él hizo Entonces yo no entiendo De verdad yo no entiendo Qué hace aquí Ah sí Y tengo la foto del policía Y la subí en mi TikTok Que se hizo viral El policía ahí Investigándome No que sí Entrevistándome Y yo dando toda la declaración Hasta el policía Hasta le dije al policía La neta le dije Yo se lo escondí Y el policía Mira me dijo Si se hace el reporte Del carro perdido Tienes 24 horas No sé qué Para que salga Archivado Y pues si está En el departamento De tu hermana Porque le dije La neta está en el departamento Y mi hermana Y no sé qué Pues pueden fichar A tu hermana O sea es como que Se hace la investigación Pues si está el carro Reportado como robado Pues hay pedo Y dije No pues tampoco Se trata de tanto No sí Gracias por el tip Y ya me dijo No le dije Pero compártame tu whats Por cualquier cosa Al oficial No sí señorita Cualquier cosa Yo astuta Besototes al polio Saludos al comisario El comisario Entonces me dio ese dato Muy importante Porque se te va a esconder un carro Ahí tiene el dato Claro 24 horas Claro Entonces De que ya Este vato se va Se hace todo un desmadre Se va de la casa Y todo Entonces yo me quedo pensando Y dije yo Ok Y que le marco al policía Y le dije Oye le dije ¿Tú me puedes Dar el pitazo Cuando ya está el carro Como robado? Sí claro Me dice Por supuesto Me avisas Pasan 24 horas Tú me avisas No sí claro que sí Porque dije Si ese carro va a salir Va a estar conduciéndolo él Y si lo van a reportar Como robado Que lo detengan a él Y como es del trabajo Que él haga los trámites De ir a la fiscalía Y hacer todos los trámites Correspondientes De que no ande En un carro robado Y que vaya Que quite la denuncia Y que haga todo ese Que la neta Fue por joder Fue así Así Entonces Al final de cuentas Sí le regresé Las cosas de trabajo Tiempo después Yo Esa misma semana Yo no sé por qué Dije ¿Sabes qué? Yo me voy a salir De esta casa Mujer independiente Es lo que iba a preguntar Porque una vez Es que es metiche Y en este podcast Pues yo tengo que preguntar Lo que la gente Quiere saber Ahí en casita La casa era de los dos Era tuya Era de él Era de los dos Era de los dos Entonces Él como que ya se vio Dijo Pues yo me salgo Porque Sí, claro Ajá Pero yo no podía estar Aquí era enfermizo No, claro, claro Pero yo me refería A que no había dicho Que es mi casa Y te sales tú Cero, no, para nada No, no, no La verdad que no Yo estuve ahí Cuando él se fue Yo estuve unos días Luego no pude más Y es que vomitar Claro, qué perro asco Dije Estoy durmiendo en un sillón No, la neta Voy a buscar Voy a buscar dónde vivir Encontré luego, luego Y yo el jueves Yo ya estaba con la mudanza Y todo Bien, llegan mis papás Para la mudanza Se hace todo este circo De la mudanza Y que me entero Que ese día de la mudanza Que me llega ¿Cómo fue? Así me llega el dato Me llega el dato El pitazo No diré cómo Que venía en un vuelo Fulana de tal A Monterrey, Nuevo León Y yo me quedé A caray Y yo estaba con la mudanza Pues Entonces Que me entero Y que dije No, pues mira Esa mujer en mi casa No va a pisar Entonces pues Que fui a la casa Porque tenía Todavía faltaban cosas Y todo Y yo quitándoles todo Y estaban los de la mudanza Y le dije Ya sé que esa perra Está aquí Y que no sé qué Y la madre Y No, que dices Claro que no No está aquí Claro que sí Aquí está Y que no sé qué Y a mi casa no va a entrar Claro que no ¿Cómo crees que va a entrar aquí? Por supuesto Y en eso Como no fui viendo la cosa Yo volteé así a la cocina Y que veo al fondo de la cocina Unas tortillas sobaqueras Originarias De Hermosillo Sonora En Monterrey En Nuevo León Unas tortillas sobaqueras ¿Dónde? No existen No existen Y que voy viendo así El paquete de tortillas sobaqueras Doblado Y volteé Y me fui Y agarré las tortillas ¿Y esto qué es? Tú no has sido hermosillo Quiere decir Que alguien te las trajo Quiere decir Que alguien entró a mi casa Con estas tortillas sobaqueras Y yo gritando Y él Los de la mudanza Sacando muebles Así acá Viendo ¿Y yo de qué? Ya escucharon Y él Claro que no A ver A ver Espérate ¿Dónde en Monterrey? Por esas tortillas sobaqueras Yo supe Yo supe Que estaban ahí Así como la Shakira Por la mermelada Haz de cuenta O sea Haz de cuenta Haz de cuenta Chamacas Es que Todo está en los detalles Y con falta de baile ¡Claro! No vas a tomar las tortillas así En la casa Pues es que la mujer A lo mejor sin educación Las puso en una bolsa de plástico Las tuvo que poner en una funda ¡Claro! Y ahí no me hubiera dado cuenta ¡Claro! Así Entonces Pónganse a la virusa La virusa Visión 360 Visión 360 Yo llego a mi casa Y dejo la planta así esquinada Si alguien la re ¿Quién le movió a mi planta? ¡Claro! Es como que estás platicando por aquí Pero echando el ojo A las tortillas sobaqueras Y que Las tortillas sobaqueras Y que se las aventé Y que le dije Te pasaste De lanza Taca, taca Y pues que me emperré Y pues que fui Y dije ¿Sabes qué? Agarré una botella de alcohol Y se la vacía en el colchón Si vas a llegar a meter A esa mujer aquí Porque al final Vas a hacer lo que quieras Van a dormir en el suelo O en un colchón mojero Como perros ¡Ay no más! ¡Ay no más! Entonces No, que no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué hay que hay? Y es que yo Te digo Actúo, actúo Sí, ya cuando una se le bota la canica Ya no hay vuelta atrás No Pues me salí de ahí Claro que llegué devastada De que no mames Estás Todo este borlote Empezamos el trámite de divorcio Pasan Ah, para esto Teníamos perros No, bueno Realmente eran míos Eran míos Dino y gordita ¿No? Que los agarré de la calle Y Wendy y Jimena Mis gatas Que también son adaptadas Pero había uno Un pastor belga precioso Que era un regalo De que como que yo le había dado a él Sin embargo el perro era mío Yo sufrí en Monterrey, Nuevo León Un intento de secuestro Que se hizo muy literal Luego me invitas a otro podcast Para platicarte eso Sí, sí Un intento de secuestro Donde me golpearon Me lastimaron dos costillas O sea, fue brutal ¿No? O sea, me lastimaron demasiado Después de ahí yo quedé shockeada Y Aquiles, mi pastor belga Pues lo entrené para guardia y protección Entonces, ¿tú crees que yo me voy a ir A una casa a vivir sola Sin Aquiles? Cuando Aquiles era mi guardián O sea, Aquiles es mi... ¿Sabes? Sí, tu perro de defensa Claro, aparte es como que un chip mío de seguridad Y tú lo pagaste, reina Ya Independientemente Entonces, pues dije Aquiles, vámonos Hace cuenta Y Aquiles me hace caso a mí Obviamente Aquiles no te lo vas a llevar Y que no sé qué tanto claro Que sí No, Aquiles, bájate Y Aquiles yo de qué Y obviamente Aquiles es mi bebé Y él ya estaba arriba del carro Que Aquiles, no, ¿cómo te lo llevas? ¿Por qué me lo quitas? Y que no sé qué tanto Porque es mío Porque es mi perro Tú, a ti ni te pela aparte Y pues me lo llevé Y empieza la disputa por el perro Así de que la custodia Cuál, los hijos de la custodia Amor en custodia Ajá Y él empieza ya después Con este pretexto de Quiero ver a Aquiles Para ir a mi casa Entonces dije Yo si vas a ver a Aquiles Vas a llegar con salchichas Te pago Porque también le voy a permitir Aquiles lo quiere mucho O lo quería Entonces dije Está bueno Que vas a tu perro Pero no me vas a ver a mí Y vas a entrar por la puerta de atrás Mujeres Cuando el ex las busque Para esas cosas Muchas mujeres agarran el pretexto De tenemos algo en común Para la plática Para el verse Para el enfrentamiento No hay necesidad, ¿eh? Para la chingada No se van a pendejas Claro, por la puerta de atrás Y ya ¿Para qué? Ay, que el vernos Que estoy chingada Pues nunca así, ¿no? Como que hace énfasis así Porque está con la mujer esta Y ahí fue cuando Él empieza como que Perdóname, por favor Dame otra oportunidad Están grabadas Con las cámaras de seguridad De mi casa De ahí de donde yo vivía Cuando él Literal así Con las flores De que por favor Y yo de que Adiós Está grabado Cuando estábamos Allá afuera En el porche este Y tengo yo todo eso De que Él de que Así Incaude que Es que yo te amo Y todo este cotorreo Después él Me escribe En esas fechas Una libreta De cuenta Y de que Vamos a juntar evidencias Y de que Aquí va a venir Mucho, mucho, mucho Entonces donde pone De que perdóname No quiero perderte Quiero saber si tengo Una oportunidad A puño y letra Esta libreta Fue clave En este cotorreo De mi denuncia Porque yo la presenté Como prueba de cuenta Y vale muchísimo El cotorreo De que Esa puño y letra Lo autógrafo Es lo pesado Porque ahí pone Yo sé Que te fallé Te fui infiel Todo fue una calentura Mami, yo sé Que eres la Así, así Fue una calentura Taca, taca, tiquiti Todo No debía hacerlo Eso fue un pendejo Pero esto era algo X Así, ¿no? Imagínate que yo presenté Esto como denuncia Y al final La mujer La amante me denunció Y ella vio Las pruebas Que yo puse Güey, esto me decía El vato Cuando estaba contigo Te estás diciendo Que eres una X Una calentura Qué vergüenza Porque ella Como que le afectó Mucho esto que yo dijera En mis redes sociales Que, pues para allá vamos Que, no, sí Sí, me pidió perdón Hició esto De hecho Hizo esto, esto, esto Y lo otro Y en la denuncia pone De hecho Yo hasta le dije a mi novia ¿Tú crees que si tuviera Esa libreta No la hubiera mostrado? Porque yo dije Yo estaba esperando Dije yo Por si este perro Este perro le falta O sea, ¿pasa algo? Yo aquí tengo esto Claro Si uno no tiene que mostrar Todas las cartas De la primera Llévatela tranquila Vamos poquito a poquito Vamos viendo Vamos riendo Exacto Pues pasa eso Eh, si fue muy Problemático este coturrido De esconderle De tirarle De taca a taca Me arrepiento No Lo volvería a hacer Sí Sin duda Claro Claro Eh, lo recomiendo Depende de quién pregunte Sí, acá Lo recomiendo ¿Me van a cancelar? Para recomendarlo Ay, tú ya tienes De experiencia Recomiéndalo Ay, lo he recomendado No Entonces, pues ya Eso fue Y yo empiezo En este cotorreo De, pues, mi duelo Y estaba yo que Ya en mi casa sola Ya como que este rollo De, ay, la madre Y empieza la putería En mi vida Me encanta Dije yo Tinder Lo bajé Bumble Lo bajé Y en Monterrey, no? Bolívar, mucho guapísimo Mucho Mucho que ver Que tiene yo Mi novio es Reggio Y uf Sí, sí, sí Muy precioso Muy precioso Tu novio Entonces Pues que empieza Empieza Dije yo, a ver Yo estoy O sea ¿Tú qué opinas De eso de que un clavo Saca otro clavo? Opino que El clavo Que la tabla se divierte Ay, yo también Así tal cual Ya si cubre el pozo No lo cubre Te valga La tabla se divierte Claro En ese momento Porque es lo que quieres Tal cual Y te ayuda a distraerte También Eso La verdad Entonces Dije yo Si los hombres Han utilizado mujeres Toda la vida Porque yo no Utilizado en la cuestión Yo era el rollo A divertirme A conocer A distraerme A salir Güey, sabes O sea Mi cotorreo Nunca fue tanto por el sexo Porque la neta Yo había tenido Nomás Relaciones con dos Bueno, el segundo Era él O sea Mi experiencia En ese ámbito No era muy amplia Entonces Pues no manches No estaba yo como que Ay, que tú digas ¿Sabes? Sí, de que quiero Aparte también como que Estás asqueada Claro Sí, sí, sí Entonces A lo mejor Muchas me van a juzgar Me van a cancelar Lo que tú quieras Si mandes Pero honestamente Después de esta separación Que tuve Y todo Y este dolor El empezar a coquetear Que la llamadita Que el mensajito Que acá A mí A mí en lo personal Sí me ayudó O sea Me ayudó a recordarme Que tengo un chorro de pegue Me ayudó a recordarme Que puedo platicarme Me ayudó incluso a conocerme En esto de Del coqueteo Sí, de quién soy Porque una vez Cuando estás en una relación Larga se te olvida Se te olvida Esta sensación de mariposas Y el quién eres Y el quién eres Antes de una relación Porque al final de cuentas Pues sí te conviertes En Lupita Esposa Tipo en ese ámbito De relaciones interpersonales De ligue Entonces ahora es como Ah, quién soy nuevamente Y también creo Que pues no tiene nada Malo Que te des vuelo Que te distraigas Claro Siempre y cuando no te ganches Y piensas que esa persona Va a solucionar todos sus problemas Porque ahí es el error Ahí es el error El error no es Andar de cabrona O la tensión O lo que quieras El error es que piensas Que eso ya te va a solucionar Todos tus problemas Exactamente Que ya no te va a doler No, es Usa esto para distraerme Claro No tienen absolutamente Nada de malo Exactamente Y tal cual O sea Y en un tema sano Y empecé así como que salir A conocer Lo que tú quieras Y mandes Y fíjate Yo me voy a adelantar Sin que tú me preguntes Oye Lupita Y empezaste a coger Me estoy preguntando a mí misma ¿Y tú qué crees? Venme a la cara No sé No sé Tú dime Pues que claro que sí Claro que sí Por supuesto Me arrepiento No porque te digo algo Conocí Un mundo muy diferente Y las mujeres Que somos de provincias Y que nos acostumbran A casarnos Que de blanco Que hay que haya Claro que yo le mentí A la iglesia Y yo no me casé Yo no me casé a Virgen Y mamá Si lo estás viendo Te quiero mucho Pero ya lo sabes Pero bueno O sea Nos inculcan tanto esto De un solo hombre Y que para toda la vida Y no puedes vivir Desde O sea ¿Sabes? Desde Con el novio antes de casarte Es pecado ¿Cómo vas a dormir en el mismo cuarto? Cosas así Bueno yo así crecí obviamente Entonces yo no conocía Yo no tenía mucha experiencia ¿Sabes? Yo ya Yo en mi relación pasada Yo ya sabía las posiciones Las formas Los colores Los tiempos Los tiempos Movimientos y todo Entonces cuando La primera vez que me atreví a esto Yo entrevistándome sola A mí me encanta Tú dime Cuando yo la primera vez Que me atreví a esto Claro que fue el nerviosismo El esto Pero me quedé así de que Ah caray ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que hay estas formas? ¿Así? O sea ¿Cómo que la carretilla? Ajá ¿Cómo que el valero? Sí ¿Cómo que el helicóptero? ¿Cómo que hay de lado? ¿Cómo que la matatena? Sí, sí, sí Haz de cuenta Y yo así como que Claro Entonces me quedé Ok Ok Entonces pasó eso Y lo bueno Lo bueno que fue Buena experiencia Después de ¿Sabes? Después de O malo Porque Después de Ajá Después de eso Entonces conocí a Una persona Y ajá Súper bien A gusto y todo Y luego otra Ay como no queriendo Uno más Uno menos No me hace ni más Ni menos puta Y pues que uno abre Esto La ¿Cómo se llama? Se llama Las notas El blog de notas Ahí nomás Para poner La cuenta La cuenta Claro Sí, sí, sí Se habita que se respeta Tiene su cuenta Sí No, no es cierto Pero la neta Vi después Así gozando Es como que Ay no, no, no Pero si fueron de que Dos, tres Que para tu experiencia Eran muchos comparados Claro Y más que no eran Tus relaciones formales Era como wow Ay andaba loquísima Claro Yo era la más loca De que yo me sentía Ay sí Yo me sentía la más estadounidense Ay Yo de que sí Entonces Pero de repente Sentí que no era yo Sentí así como que Ay qué raro Pero llegó Así en conocimiento casual Y no lo conocí por la app Llegó un muchacho Que se llama Juan Y que era uno español Y que yo me quedé Ah caray Lo conocí a él Te lo prometo Así de que nos vimos Salimos a cenar Y al siguiente día A mí me encantó Ahí en la cena Y al siguiente día Yo le dije a él Vamos a Tudepa Ah sí A Ciudad de México Y que No pues si quieres Vamos a cenar Quiero pizzas En Tudepa Guiño guiño Y él segura Que no sé Que él es súper lindo Respetuoso y todo Yo en ese momento Tenía 29 años Él tenía 42 Madurito Entonces Que voy a Tudepa Ahí en la condesa ¿Y qué pasó? La fechoría El sin distancia Ajá Entonces después de él Dije yo ¿Qué es esto? ¿Pero qué hizo este hombre? Él me conquistó Con la neta Un palenque Ya no vuelves Pero no tienes una idea Un palenque Jenny Rivera Y cualquier cantante Canta mala ranchera La neta Con decirte que después De haberlo conocido Dije Que hueva Que hueva a los demás Que hueva a todo Y es cuando te enculas Pues Ya habían pasado meses De la ruptura Ya habían pasado meses Entonces pues que me enculé Con el español Y pues que ahora vivo con él Plot twist Oye pero mira Que forma de encularme Él Claro Yo lo conocí Supongamos lo conocí En enero Te voy a decir Y él en febrero Me dijo Te invito a Colombia Vamos Español Maduro Guapo Que sabe coger Que me invita a Colombia Oye Yo no conocía a Colombia Pues vamos Yo no conocía el mar Que dije Claro En marzo Oye Tengo que ir por trabajo No sé qué Argentina Vamos Vamos Oye que viene tu cumpleaños Que no sé qué Te quiero regalar un viaje a España Vamos Y que te regalo el viaje a España En moto Así súper Vida loca Por todo el sur de España Fue un viaje Que me regaló la vida Y el universo Para decirme Ve el mundo que te espera O sea Ve la inmensidad de mundo Que te puedes comer Y que yo ni planeado Ni nada Y que de repente Yo estaba viajando en moto Con un hombre precioso Guapísimo Con una manera de hacer el amor preciosa Entonces Atento Culto Respetuoso Y sobre todo Algo que me encantaba Esta diferencia en personalidades En cuestión que él es más serio Más así Y yo a la loca Ya sabes Esa es la clave de las relaciones Me ha hecho mi psicóloga Porque mi novio también es todo así Y yo Ah Pues hazte cuenta Él así como que el sensato Él no sé qué Pero que a la vez Te sigue este rollo En ser Y con Juan Encontré La libertad En una relación Y es lo mejor Que te puede pasar Y no me refiero a libertad De libertinaje Sino a libertad De a él Poderle practicar Absolutamente todo Desde el punto Que lo conocí Y le dije Oye Yo ando conociendo Vatos Y ni te emociones Y que no sé qué No sé qué Y él no te preocupes Yo entiendo Y así sabes Pero yo fue la de que ¿Cuándo me vas a pedir Ser tu novia? Hola Porque en Europa Como que no se acostumbra Ellos dan por eso Se juntan y ya Así como yo Que me junté En el pecado Loquísima Vivimos en el pecado Tú y yo Oye pero sí Yo vivo en amasiatísimo Oye Y luego ¿Cómo fue? Contaste en redes Hizo viral Y te llegué Hermano Cayó la ley Pues tú sabes que Mira para esto Yo empecé a recibir Muchos mensajes Donde me decían Que cómo puede ser posible Que le haya sido infiel A fulano de tal Obviamente en Hermosillo Se empezó a correr mucho El rumor De que yo había sido El infiel Que yo había puesto los cuernos Es que en Hermosillo No soporta Los quiero mucho Me encanta Pero no soporta No, no, no Es que en Hermosillo Si la gente se ataca Luego, luego Y aparte Les encanta ponerle De más a las cosas Yo amo a Hermosillo Los protejo Los defiendo Pero tenemos Me encanta literal Hermosillo Pregúntale a mis amigos Y siempre digo en redes Me encanta a Hermosillo La paso increíble La gente es con madre La comida más rica de México El atardecer de San Carlos Wow Pero sí Hacen mucho pedo ¿Sabes? Porque yo te contaba Y lo voy a decir aquí Que yo tengo un amigo De allá que se divorció Y un pedo O sea, un pedo Un pedo No, o sea Se divorciaron Porque ya no se aguantaban En la verga Y un pedo Como si él fuera el malo Y hasta los papás De que le cagaron O sea, sus propios papás De que cómo te divorciaste Te vale verga Tu hijo no es tu esposo Te vale verga No, es que ya el divorcio Mira, tache Yo cuando avisé Que me iba a divorciar Literal O sea, aníjate a mi Matías Así de que Lupita O sea, si te divorcias ¿Quién más te va a querer? Divorciarte Lupita ¿Vas a ser una mujer devaluada? Por Dios Ni modo, mi hijita Hay que aguantar Todavía hay mucha gente Que piensa eso Mucha gente pendeja Claro, todavía Yo recibo mensajes de seguidoras Que me ponen Es que Lupita No sé cómo decirle a mis papás Que me voy a divorciar Porque para ellos Es la peor decepción ¿Qué? Ay, se me acaba de ocurrir Una creación de contenido Subí un video así De que contuvo a todo Súper sexy Lo que La gente No vas a encontrar a nadie más Y lo yo con mi nuevo novio español Voy a poner y bocabú Sí, sí, precioso Sí, sí, sí Y literal O sea, que va a ser una mujer devaluada Que porque como yo había vivido Con un hombre Pues que ningún otro hombre Me iba a querer ¿Has de cuenta? ¿Y por qué no dicen eso del hombre? Un hombre devaluado Que como le faltó el respeto a una mujer Ahora Pues nadie lo va a querer Porque es un perro infiel Y es lo que pasa con la gente infiel Y ya me enojé otra vez Sí, sí, sí Es que es el perro Yo me enojé con esta vieja Porque también No mames O sea ¿Cómo? Ay, güey ¿Cómo te prestas a eso? ¿Cómo te quieres tan poquito? Y también ¿Cómo te quedas ahí? Porque por aquí me está diciendo la producción Que ahí sigue Sí, sí, sí Se van a casar Quedó libre el puesto de amante Claro ¿Quién lo va a tomar? No sé ¿Cómo los trabajos? Cuando alguien asciende de puesto Ahí está la vacante Por supuesto Subiste al puesto Es que somos muy de dichos, ¿no? Sí Como dicen Si hubiera llamado el podcast Como dice el Fred Claro, totalmente Es que tu filósofo A mí la hace cuenta Entonces Me decían eso Y obviamente era Un contracorriente, ¿no? De repente invisto a recibir Que yo soy la infiel Yo trabajaba Yo era gerente de recursos humanos Fui a un A un pedo ahí De puros RHs así, ¿no? De que networking y todo Cuando se me encendió la mecha Fue cuando en esa De este de trabajo Me dice un estúpido De recursos humanos Misógino Me dijo Yo te conozco Este Eres la ex De fulano de tal, ¿verdad? No que sí Y en frente de tipos No, sí, qué bien O sea, muy bien tu speech Y todo lo que dijiste Porque yo la más ejecutiva Siempre me fue súper bien todo Y de que Muy bien tu speech Y todo, ¿no? Lamentablemente, pues Hablas mucho de valores Y así Pues qué valores puede tener Una mujer Que le es infiel a su esposo Y yo me quedé Disculpa ¿Qué crees que no sabemos? Así ¿Qué crees que no sabemos? Que le pusiste el cuerno a fulano Por eso se están Es que se están separando No, es que yo conozco Así platicando de mi vida En frente de mí Y literalmente le dije Eres un pendejo Y no me interesa Que las personas Que estén aquí Me escuchen hablar así Eres un pendejo Deshuevado Puto No, no le dije Puto al final Pero en mi mente Pero sí le dije Que era un pendejo Esa palabra sí se le dice Shiba La neta Y shibo Dije Eres un pendejo Me di la vuelta Y me fui Temblando Dije ¿Cómo puede ser Que estos niveles de mito Te llegaron ya A mi ámbito laboral Que era lo que en ese momento Me mantenía a flote O sea, lo que yo decía No mames Yo voy así y todo Oye, pues Me emperré Y llegué ese día A subir historias Oigan, chamacos Me están preguntando Que por qué ya no hay fotos Que por qué esto y esto y otro La neta Me hicieron de chivo los tamales Así fueron las cosas Él se metió con otra mujer Me engañó por seis meses Me enteré de esta forma Así Estás, estás, estás Estás en historias El resumen del podcast A raíz de ahí Muchas mujeres me empiezan a contactar Así como que Se compartieron esas historias Y yo empecé a abrir cajitas De consejos De divorcio Y empecé a llevar El tema de mi divorcio De manera pública Porque yo decía ¿Por qué no hablan de esto? Pues, bueno Nos divorciamos Y así es el trámite Y que verga ya Claro, yo fui a firmar Y en cuanto firmé Yo de que Selfie así Con mi dedito se cuenta Hola, yo soy Lupita Y este es mi primer divorcio Sí, literal Yo tuve bienvenida de divorcio En Playa del Carmen De hecho, acabo de hacer Una fiesta de divorcio Ahí están mis redes Sí, sí, sí Es que es lo mejor Claro Es terapéutico Hay que celebrar Que ya no soy con esa persona Entonces Empecé yo a hacer contenido Ponle tú Yo ahí tenía ¿Qué te gusta? Cuatro mil seguidores En Instagram De repente Con este contenido Estas historias Se compartían No sé qué Nueve mil seguidores Ahí en historias Se hace cuenta Y ya tenía como Diez mil seguidores Nueve mil, diez mil Y yo seguía contestando Preguntitas Y empecé a ver en mí Que este rollo De el poder Que tienes tú Tan valioso Que es la comunicación Empezó a ser terapéutico Para mí Claro Y fue una forma de sanar El platicarlo El responder El ver que no era La única mujer El ayudar a otras mujeres A salir de ahí Literal Es como un alcohólicos anónimos De mujeres engañadas Donde todas nos desahogábamos Y sin querer Empecé a hacer una comunidad De morras Que se sentían identificadas Con mi proceso Con mi historia Y las trataba de ayudar Me mandaban correos Yo me sentía así De que un blog Y de que Destruyendo Querida Paula Entiendo por lo que estás Así Entonces fue ese terapéutico Para mí Y dije Oye esto me está ayudando Cada que yo subía esto Como que me sentía Como que Y empezaba a soltar Te dolía menos Y te dolía menos Y te dolía menos Hasta que no te duele Entonces Ese era mi tipo Contenidito así De que Yo en mis redes O sea Ni me creía influencer Ni mucho menos Yo era guagodín O sea Yo trabajaba guagodín Y ya de que Después así en la vida Llega la pandemia Y pues tú sabes Que el ocio El estar encerrado A uno Lo hace cometer locuras Y yo dije Ay pues mirando El medito tiktok Aquí Y que dije Pues vi que Story time De cómo me fueron infiel Story time Ay pero yo tengo Story time Y que todas las Anda muy de moda En la chaviza Contarlo Pues ahí va la mía Claro Quiero andar con la chaviza Claro Y que lo conté Subí cuatro historias Ni siquiera terminé la historia Porque me ocupé Me eché a dormir Y que de repente Al día siguiente ¿Qué? O sea Te hablo que Yo lo subí a las 5 de la tarde Y para el día siguiente En mi Instagram Ya no te hablo de tiktok En mi Instagram Yo ya tenía 25 mil seguidores En mi Instagram Cuando es bien difícil Así como que se brinco Yo qué pasó Resulta que un tipo Paisa Lo ubicas ¿No? Bueno Un tipo de Facebook Es colombiano Compartió mi video En su página de Facebook Y el tipo tenía como 10 millones de seguidores Algo así Entonces en Facebook Se viralizó Y la gente Yo tenía atiburrado De mensajes Es que qué más Sigue con la historia Y qué pasó Y qué no sé qué Y yo Qué está pasando O sea Qué está pasando Y ahí fue cuando dije Ok Pues sigamos O sea Pues sigamos Yo iba a continuar Si el pueblo tiene hambre Que coma Claro Y pues volví A seguir contando En 18 días Llegué a 100 mil seguidores En Instagram O sea Súper rápido Y yo dije ¿Cómo en 18 días? Tú fuiste también Fenómeno de viralidad Sí Por el homeless Yo por eso Te empecé a seguir Entonces uno tiene Así como que eso Uno tiene que agarrar La oportunidad Son cosas que pasan Que uno no ve venir Pero cómo te cambian la vida Claro La neta Por eso estamos aquí Platicando Entonces pasa eso O sea En 18 días 100 mil Y terminó la historia Lo que tú quieras Se sigue viralizando Un chorro Mi historia Yo hasta abrí Mi página de Facebook Dije Ay yo Para que no me ganen El nombre Claro Y no metes Mala monetización Y yo ni sabía Que se monetizaba En Facebook Y todo Y empecé Y de ahí Empecé a hacer A contar historias De seguidoras Empecé así como Que no Cuéntame tu historia Y yo te la cuento Yo copiándole A un tal Fredo Se cuenta Y yo iba a decir Yo iba a decir Yo lo vi Yo lo vi Pero la verdad No es cierto Todos lo hacíamos Y nadie sacó El hilo negro Yo tampoco lo inventé A mí también seguramente Lo copié de Silva Pinal ¿Sabes? Y hay mucha gente Que lo hace Y entonces No, no Todos somos de las mismas Yo la empecé a contar En live Y como tipo Pues hacía los personajes Etcétera Un poco No sé Con más propuestas Que me dijera Y yo Con más imaginación Con más talento Y más risa Más chistosa Sobre todo Yo me ponía peluca Entonces Conté O sea Las empecé a contar En live Oye chamaco Oye es la historia Miércoles de live Y empecé así Por la pandemia Y todo Y de repente En mis lives Se sumaban más gente Más gente Más gente Yo llegué A tener en un live De Instagram Con 150 mil seguidores 10 mil conectados O sea Realmente Para como se manejan Es un número muy bueno Y así Y así Mi promedio Eran 8 mil Así cada miércoles Y ya Empecé con todo Este cotorreo Y de repente Pues que a aquellos No les gustó Se emperraron Y para esto Recuerdo que Él me empezó A escribir Y me dijo Ah Que algo que no te dije Que fue parte Del emperramiento Yo en mi historia Viral digo Algo que Ojo Yo hago Yo dije esto En mi historia Porque Mi ex Me dijo Que así fueron Las cosas Y yo Yo en mi historia Digo Porque es el conocimiento Que yo tenía Digo No Y que crees Te lo voy a decir a ti Y que crees Con la que me puso el cuerno Fue su ex novia Y esta ex novia Le puso el cuerno a él Y siendo novio de él Se embarazó de otro Porque él te dijo eso Porque él me dijo eso Entonces yo en mis historias Dijo Entonces como quien dice El hijo del amor Es producto de una infidelidad Yo dije esas palabras Muy fuertes Y se atacaron Pero no mentiras Pues esto Bueno A tu conocimiento A mi conocimiento ¿Sabes? Y entonces se van a atacar Porque volvió a repetir eso ¿Por qué te metes con el hijo? Yo no me estoy metiendo con nadie Yo me voy a ir con el chamaquito Entonces pues anda de padrastro ¿Lo hace cuenta? Entonces Entonces él se emperran Pues por eso Cuando ojo Cuando yo hacía mis historias De Instagram y todo Me mandaba mensajes De que Ja 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 Ya estarás contenta Neta te ves bien ardida Ridícula Como nos reímos de ti De las historias que cuentas Supéralo Y que de ardida No me bajaban Que no te das cuenta Que todo mundo Te ve como ardida Es mejor quedar ardida Que quedar como infiel Sin valores O como amante Sin dignidad Chivo Y chivo Chivo nada más Chivo chivo Y aparte Una facturando Claro Ahí todavía no la neta Pero me desahogaba No pero facturando Con seguidores Y seguidores Y eso te va a llevar a esto Sí claro A facturar acá Entonces yo dije Cuando me ardida Y de ardida no me bajaba Que no te vas a Me mandaban anónimos Así que Vieja ridícula ardida Acá ¿No? Entonces Yo me quedé pensando Y dije Claro que estoy ardida Claro Pero es que ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué la gente Se ofende cuando le dicen Ardida? Que tú vengas a mí A decirme ardida Estoy ardida Me hirieron Soy humano Y estoy manifestando Mi dolor de esta manera Y me veo ardida ¿Es que tú crees Que me importa? Sí la gente quiere Ver a una mujer Víctima de infelidad Tirada Llorando Rogando Ahora me río Y pinche cuento Y te tiro mierda Pues qué güey Así No y sobre todo Sabes yo con que me topé mucho Como que vergüenza Lupita Amigas O sea amigas cercanas De Lupita que vergüenza Porque cuentas eso No te denigres Porque cuentas que te pusieron El cuerno Qué vergüenza Como si fuera la culpa de uno Claro Porque se lo hicieron No por el otro Por fallar Exacto Yo le dije Es que yo no hice nada Yo no hice nada malo Yo voy a seguir contando Porque así fueron las cosas En este trance Y debo admitirlo Yo sí me pasé de lanza O sea Hay que admitir uno Cuando la Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí despotriqué Se me llenó Lo seco De verdad Sí, sí Yo ahorita muy En esta fecha Que acaba de pasar Del 8M Lo que tú quieras Yo muy He aprendido mucho Obviamente Y tú debes de entender Que de repente Hablamos desde una ignorancia ¿Sabes? Y sin saber qué onda Y nos vamos actualizando Nuestro rollo Sí, nos vamos a construir Entonces claro que yo Yo llegué a expresarme De esta mujer como puta Sí lo dije Chamacos Para que luego nos saquen videos Con que miren aquí Lupita Denigrando a una mujer Lo hice Me arrepiento Hoy sí Pero en aquel momento La neta no Y no voy a ser hipócrita Porque en ese momento Es lo que mi ira sentía Así como que el dolor Que sentía Sí, y aparte también La gente Que justo Ay, sí Tienen experiencia, ¿no? Ajá, sí, sí En eso de los ayeres Y que te lo tengan a encarar ahorita Güey, diario me sacan Un recibo bien viejo Güey, todos Y chingo mi madre Si no es cierto Todos alguna vez en la vida Hemos dicho puta Hemos dicho gorda Hemos dicho Joto Hemos dicho negra Hemos dicho tal, tal Todos alguna vez En este punto Hemos dicho eso Lo bonito Es estar haciendo aquí Y decir Ahorita no lo No me siento orgullosa No lo comparto No lo comparto No me siento orgullosa Pero entonces no lo dije De construida Lo dije con coraje Claro, porque estaba herida Y lo estaba diciendo No porque fuera mujer Sino porque fue la amante Y si hubiera sido un hombre Hubiera dicho lo mismo Puto cabrón Exactamente No, a él le dije Peores cosas Sí, no, pero me refiero A que si la amante Hubiera sido hombre Por ejemplo, yo en mi caso Ah, sí, claro Entonces, o sea Porque esa es otra cosa Que, ay, es que eso Te voy a incomplicar Por algún modo O sea, no sé Si mi novio Me es infiel con una mujer Le voy a decir Pinche vieja puta Y si es con un hombre También pinche vieja puta O sea, yo estoy señalando La acción No a la persona Por su Por su sexo ¿Sabes? Claro, sí, sí, sí Y algo que no te dije tú Que era el emperramiento También mío Que jamás lo dije yo En las historias Pero te lo voy a decir aquí Dime la primera mano Oye, pues cuando yo estaba En este duelo Y lo que tú quieras Y mandes Pues de repente Uno se va enterando De cosas y así Y pues que de repente veo Que este cabrón Eh, se fue Se hacía viajes Con mi tarjeta Le patrociné Viajes Y vuelos A la señora Tenis Ropa Louis Vuitton ¿Ponto? En serio Lupita Moa Sí, porque sí, sí, sí Yo, mira Súper así Porque, la neta Yo ganaba más que él Entonces Siempre era así como que Amor Fíjate, es que Tengo la conversación Espérate Amor Estando él en Guadalajara Es que este es el emperramiento Amor No manches Me bloquearon la tarjeta Es que No, ¿cómo fue? Ah, no Amor, ¿qué crees? Me detuvieron el depósito De las facturas De no sé qué del trabajo ¿Crees que me puedas depositar? Porque ocupo devolver algo Al trabajo urgente Y pues ahorita No tengo liquidez Algunas cosas Yo, ah, sí, todo bien Ahí te vas de cuenta Yo sin pedos Tomas de cuenta Y de repente Veo yo Estados de cuenta de él Es que hay un rollo ahí Yo en tema hacker Que era de cuenta, ¿no? Que no lo voy a poner No, eso no vamos a ir Porque nos demandan Ay, sí Entonces Hay un tema ahí De investigación Entonces veo yo todo esto Y empiezo yo a coincidir Fechas, mensajes Tastas Hijos, madre Y cuando le dije No puede ser Me pediste O sea, me pediste dinero Estando en Guadalajara Literal los mantuve En Guadalajara La neta Así Así Y yo Es que no puede ser Pues me puse a sacar Las cuentas Y que le sacó un Excel Con todos los gastos O sea, con todo el dinero Que me Que literal Me pidió Estando con ella Con fechas Mira aquí Te pagué El Airbnb De no sé qué Que es con mi tarjeta O sea, yo No veía así como que Los estados de cuenta Ta, ta, ta Y esas veces que me senté Y dije, a ver ¿Qué pasó aquí? Holiday Inn Express No sé qué, no sé qué Tal Tal parte, tal Ah, y otra cosa Que no te dije Fue que el lunes Después del engaño Ya estamos en tiempos ¿O qué? No, no, no De nada Es tu programa Tres horas aquí La gente se va a entrar El chisme como quiera Ah, bueno Entonces No, yo estoy en shock O sea No, no, no Yo dije, ay, pues La engañaron Como a mí No, nena No, no, no Es que hubo mil cosas Y luego Después de De todo este cotorreo Entonces le pasé el Excel yo Con todos los gastos Que se habían hecho De que transacciones Y esto fue de esto Tal fecha Donde estuviste Con tal parte Ah, y lo que voy a decir El lunes Después del engaño Yo estaba en el trabajo Con unas compañeras Contándoles qué pasó y todo Y me entró el morbo De entrar a ver Buscar iPhones de cuenta En un motel Hace cuenta Y le mandé Y tengo captura de pantalla Y le mandé captura de pantalla Oye, que yo expuse Las capturas del motel En mi TikTok Que se hizo viral Y te ofendieron tú Nomás porque expuse Que andaban en un motel Miren, aquí está El buscar iPhone No te cuenta La captura Motel glamour No te cuenta Motel no sé qué Expresa allá por la presa Y te ofende Que porque los ando exhibiendo Que andan en moteles ¿Quién los manda? ¿Quién? Váyanse a un hotel Sí, güey Si va a ser la mante Mínimo que te lleven a un hotel No, pues era motelero Güey, el pedo ahí Así es lo que alcanzó Ajá Lo que te dio Sí, sí, sí Porque supongo Ahí no me pidieron dinero Entonces Que le mando el Excel Ella me debe todo esto Con fechas Y me dijo Te lo voy a dar en paus ¿Ah, sí, güey? Y yo de que Espérate Y yo de que Ok Pues que me quedan Y yo de perrada Pues más te vale Algo así le contesté Así como que emperradilla Pues más te vale Y que no sé qué Desde Unas groserías De las que yo decía, ¿no? Entonces Eso también era mi coraje De decir Güey Ya andas con esto Ya andas así Pero que me quites Para hacer tus marranadas Ay, no No te males No te males Ay, no Entonces Pasa Ay, como que me retrocedí Y luego ya Ah, entonces yo empiezo A hacerme mirar Se enojan por todas Las verdades que les sacaste Claro, pero lo que me da risa Que primero se reían Cuando me veían Mis nueve mil seguidores Decían Ay, la loquita La ardida La ardida esta Déjenla estar loquita De cuenta Ah, se hace mirar en TikTok Y ahora sí se atacaron No, ¿qué te pasa? Es que borra esto Que borra aquello Borra acá No Que borra No Porque estoy pensando por mí Porque para mi sanador Güey, empecé a ir A dar conferencias Me empezaban a invitar O sea, empecé yo A como que moverme en este mundo A unirme con un chorro de mujeres Y todo Dije, está loco este Y pues no lo borré Y pues que me denunciaron Ante la FEPAD La Profeco Y la Sí, sí, sí Totalmente denunciadísima ¿Los dos? Los dos O sea, dos denuncias Y que me cayeron así De que me andaban buscando Porque yo vivía Pues me fui a vivir A Ciudad de México Ah, porque me junté Con el español y todo Rápidamente Yo así de que de aquí soy Ya se cuenta Enamoradísima Entonces no encontraron Mi domicilio Y un desmadre Y la maduscada De que ya casi ¿Has visto a esta persona? Es que literal Si no te encuentran Te buscan, no te cuentan Ay, sí Para que te llegue el citatorio A mí ya me citaron también Pero eso es para otro podcast Entonces, pues ya Desde que me llega la denuncia Y me quedé yo Con tantas mentiras Dije, ¿Cómo puede ser posible? O sea, ni siquiera Se pusieron de acuerdo Para elaborar bien el argumento Y que la mujer puso Que yo puse fotos de ella Hay un live mío Si quieren ir a mi Facebook Ahí está completo ¿Adelante para monetizarlo? Sí, 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 mucho Entonces Yo digo, ¿Qué mentira? O sea, y ahí leí yo Literal las denuncias Y las mentiras que pusieron Con decita que hasta pusieron De que Una vez íbamos a vallar De Quino en un carro Y de repente Se acercó un carro rojo Y nos gritaron Ahí van los perros infieles ¡Ah! Y ya cállatelas Ni quién te pelea, güey ¿Cuándo te han gritado A ese enquilo? Mentiras nos dijeron Pues no Pero ¿Quién se cree? Pues como que delirias Porque denuncian a la persona Que le gritó ¿Qué verdad? ¿Qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? Porque yo Incitaste Claro que incité Y que fue todo un fanatismo El que una ola de personas Nos vayan a mandar a mí Por andar incitando también A que cuente Entonces Mil cosas Y ella puso mi foto Mil mentiras O sea, mentira, 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 mentira Y dije ¿Cómo se atreven a decir Tantas mentiras? Es que no puede ser Ellos pidieron Que se me pusiera Que no saliera del país Y que pusieran Una orden de restricción Y yo tengo El mejor equipo de abogados La neta Que de hecho Mi abogado Fue maestro De la Prisa Escoto Que estuvo aquí En ese mismo programa Sí, de ese pelo Haz de cuenta Mis abogados Dije yo Si me voy a entender Pásame una Porque me traigan A mí de los pelos Son lo mejor Y mi abogada Super fan tuya Mándame un saludo a Cristina Cristina Te escribo pronto Porque ahorita Es la mejor abogada Ya contaré yo Cuando gané la demanda No sabes No sabes Lo que es ella O sea, la eminencia De cerebro que tiene Para todo Gestionó increíble Se involucró en mi caso Y ella fue quien ganó Esto, la neta Entonces Porque ganamos Le faltaron manos A los dos Ni con cuatro A mano cambiada Le faltaron Entonces la mujer Hace un video En el internet Diciendo que Que compartan Eres la otra ¿Por qué te expones? Sí, sí, sí Literal Yo A mí me expusieron Me sometieron a un acoso Un porlote con su video Si ustedes han sufrido de acoso O sea Quiso montar como una causa Infundadísima ¿Sabes? Como que se quiso hacer de una causa Si tú algún día has sido la amante De tu ahora novio Y la ex Hizo un video Se convirtió en influencer Y por eso Te han acosado Contáctame Contáctame y comparte este video Haz de cuenta Es como que cállate Cállate lo chiquísimo ¿Quién te trae a ti en esto? Futa La verdad Muy fayendo Muy fayendo Y chivísima La neta No mami Es que ahora estoy en shock O sea Eres la amante No te quieres No Luego Te exhiben Te inventas Cosas Te inventas cosas No Te exhiben O sea Te atacas Demandas Pierdes Y luego Te sacas un video Diciendo Oye Y luego Lo borro Cosa que estamos jugando No que compartan Y que Para ser culera Hay que tener huevos Si va a ser culera Mantente Te lo bajé perra Soporta Y wey Te aplaudo Por cabrona Malamente Pero pues fuiste Claro Pero no Es que andas Aventando la piel Estirando la mano Esa pinche gente culera No Es que las cosas No fueron así Es que las cosas No son así Ellos mantienen Una versión De que nunca me engañó Ellos mantienen La versión Que según ya estábamos Separados Y yo me quedé Oye tú Y las fotos que teníamos En el internet Y el viaje De aniversario Oye Es más Una semana antes Andamos ahí En el baile y baile O sea Andamos ahí Le voy a decir Como de la micha Gloria No me dan las fechas Gloria Que ahora que lo digo A lo mejor Esto fue una señal Y yo no sospeché Se me vino aquí Como de bote pronto Que yo Tuvimos esa salida De cuenta Esa misma semana Que me enteré del engaño Y yo subí una historia Así como que Bailando con él Así como que Súper abrazados y todo Y la compartió Y ya pasó Y de repente No sé por qué Entré yo a su Instagram Y ya no estaba la historia La borró Y le dije Oye si te borró tu historia En serio Ay no sé qué pasó En Instagram Y la volvió a subir Ay pongo una tensión Ahí él No la puedo compartir Porque no sé qué Él no lo puedo subir Y no es que mi jefe No vas a ver O sea si no te presume Es porque te esconde Claro O porque ándale diciéndole Le anda diciendo a la otra No es que tenemos problemas No lo dudo Yo no lo dudo Que se haya montado Ese cuento con ella O sea no lo dudo Ni tantito sabes Y aparte es el cuento más básico Si vas a ser pinche infiel Y mírate algo más cabrón Algo más chido Manipula chido No algo como el típico Muy divorciante Claro Tú dices que no Sí Y la volvió a compartir O sea yo vi a eso Y la volvió a compartir Pero como él me conocía Que yo era bien despista Y que ya se me iba a volver Me iba a volver a entrar Y lo que tú quieras Y mandes Ya no me di cuenta Si la volvió a borrar o no Pero cago Que sí O sea haciéndose ¿Sabes? Entonces Bueno Y si tú eres la amante Ni modo que no estés viendo Ahí el Instagram De la esposa Y de él Cago Ahí comes Diario Yo lo tenía libre O sea por Dios Entonces Pues ya Se causa todo este fenómeno Ellos se achicopalan Haz de cuenta Montan este circo Y hace su video Y de que compartan Por favor Para que sea justicia Justicia Dios mío Justicia para las amantes Hashtag Todos somos amantes Claro Hashtag De que nos metemos con casados Entonces yo así como que Ay Dios En ese momento Vi que Como dos seguidores Se me voltearon Y me achicopale Yo creo que fue así Lo que más me hirió Del video Lo que dijo no Pero si vi como Comentarios de dos seguidores De que Haces bien Es que Lupita Si llegó a hablar Muy fuerte de este tema Algo así pusieron Y yo ¿Cómo querían que hablar? Oigan disculpen Nada a la verga Porque me pasaste ver Ahora le puedes Dije mira yo Y me empezaron a llegar Me dice Lupita viste el video Que hizo esta mujer Y que no sé qué tanto Y yo mira Mi abogada Obviamente astuta en todo No vas a contestar nada Ni te aceleres Ni una historia Ni un comentario O sea nada Y yo de que Así me de que Ok Ah y para eso Me acordé De la última tiradera Que ella me dijo Te la platico Wey pues yo subí Y la morra Esto lo hago Yo subí una historia Wey de que Neta como cotorreo Ni siquiera sé por qué fue Me hicieron una pregunta De algo Y dije Ay no hombre Si yo me acuerdo Les dije que yo Tenía una vajilla Lila Preciosa Que de repente La vi en las historias De esta mujer Que les aproveche Mi vajilla Dije neta Por mí todo bien Hombre Quédense con eso Y esa vajilla Yo la compré Pero todavía no me dice Mira es de caridad Ahí les va a dar cuenta Y que luego lanzó Unas historias Que No que tu vajilla Literal así Que tu vajilla Lila Está con una mejor familia Que por cierto Tu vajilla estaba nueva Porque con eso De que no cocinas La ofensa Como diciendo Yo soy más mujer Prefiero no cocinar A no tener dignidad La neta Y aparte A parte las mujeres Ya no tienen que cocinar Trabajo Ya no más que el pinche vato Que cocine él Claro Y eso es la cabeza de la casa Y luego dice Puso Claro Presumiendo una vida Y un gran cuerpo Eso sí Yo no te lo voy a mentir No mentiste mami Ajá Mucho viaje Mucha pose Pero el refrigerador Sin nada Y nunca le cocinaste A tu marido Algo así Dios, da Dios Quita prioridades Y yo le dije Pero bien que conocías Mi refri, ¿no? Bien que estaban Tus tortillas sudadas Bien que te ibas Y te empaquetabas De lo que según tú No había Claro Y hombre No me dejaron mentir Que prefiero Una mujer que les cocine A una bien buenota Nena La neta Aparte A mi ex le gustaba cocinar pues Verguísima Entonces era ahora Un buen match, ¿sabes? Sí, verguísima Y yo siempre he sido muy honesta Desde que me conoces La neta no sé cocinar Yo puedo hacer el intento No tienes por qué saber cocinar Para empezar Aparte Para empezar Entonces que te quiera venir Una mujer a denigrar ¿Por qué? Y no sabes cocinar Y por cierto Estaba nueva que no cocina Así que acá hay que haya Eso te habla De la capacidad intelectual Y del criterio Que tienes Para muchas cosas Es el valor Tu valor es saber cocinar ¿Qué? Es como que No, mi amor Mi valor es hacer mucho dinero Claro Porque yo sí sé Claro Y bailo tap También Y las mujeres Que saben cocinar Chingón Sí, está padrísimo Lo que te hace feliz Verguísima Pero no Denigres a una mujer Porque no lo hace Claro Entonces me mandaron A mí esa historia Y dije Ay, me dio risa Dije Ay, publicita Es que ni tú te ayudas O sea, en el siglo Que estamos, mi amor Y andas queriendo Ofender a alguien Porque no cocina Entonces Eso fue otra Entonces ya con esta denuncia Pues que me toca Armar mis pruebas Mi borlote Todo Que meto la libreta De la cual te platicé Que meto la captura Que esto Que el otro Donde yo Pongo una evidencia Todo este circo Que se está montando Esta señora Porque ella es mayor Todo ese circo Que se están montando No es No es Porque miren Así están las cosas Aquí está la libreta Puño y letra Que él me escribió Y yo volteando a la cámara Sí, él Él Que yo sé Que van a ver este video Sentados Uy, porque Uf Se le llevaba viendo Uy, tenía yo creo Las notificaciones prendidas Ahí está Y te voy a decir Justo, va a decir Pinche vieja ardida Y va a decir Pinche Jotos ridículos Estoy seguro que lo van a decir Claro Aquí estás Y gracias por tu aportación Porque estamos monetizando Claro, sí Y todo lo que se monetice Va a ir para una vajilla Que no vamos a ver Porque no cocinamos Y va a quedar nueva Y pedimos, ni modo Pedimos por delivery Exacto Entonces Y claro que me dicen ¿Sabes qué Lupita? En este proceso No puedes hablar de eso Y yo me quedé Ah caray ¿Y a quién le voy a tirar mierda tú? Yo sé como mi contenido Que dijera Sí Yo cuando tuve novio No sabía que decidir Prueba mi sex Y ahora que tengo novio ¿Qué hago? Exacto Por si hay mucha gente Que viniera a contar Porque yo no podía contar nada Exacto Entonces me dije No, pues está bien Y te digo algo Por algo pasan las cosas Porque a mí eso Me hizo ponerme a prueba A mí misma De decir De explotarme más En más temas En más contenido Tengo la capacidad De hablar de absolutamente todo Lupita no es nada más La víctima de la infidelidad No Hablo de todos los temas Hago comedia Hago reflexión Hago todo Me da pena Todo Todo aumentó la madre Claro que sí Cómo no Entonces Me empecé a explorar Y dije Va No voy a poder hablar Pero va Fue la recomendación ¿Cuánto tiempo duraba este Boto del silencio? O sea No era como que estaba obligada A guardar silencio Pero fue la recomendación De mis alumnos Claro Lo más inteligente Y este proceso de denuncia Duró como Creo un año y medio O algo así Ajá Entre pruebas Dime si directa esa audiencia Y venir de foco Sueltame No te suelto Sí, sí, sí Y hasta que se soltar Sí, fíjate tú Hubo una audiencia En la que A mí mi recomendación Con mis abogadas Fue literal No hables No digas nada O sea tú mira Yo voy a hablar por ti Y yo tal cual Entonces hubo una audiencia En la que Esa es la recomendación Que te dan los abogados En la que la mujer intervino Y así de que Señora juez Como madre Como madre Se puso a declamar ¿A mi madre? Sí ¿Quién quiere estos 200 pesos De declamación? Que la entendieran Lo que ha sufrido Haz de cuenta Lo que ha sufrido por esto Declamando ahí en la audiencia Tú Como cor Bandera de México Sí Sí ¿Ya se cuenta? Así Le daban a sus héroes Y yo así ¿Y cómo? Se monta este circo Y como que Sus abogados Como que muy cirqueros Eran pues porque Los abogados Fueron parte de este video Que se hizo ridículo Vergüenza les debería dar Y Y deja tú Y después los abogados Muy públicos Su Instagram Muy video Muy acá Y cuando perdieron la demanda Como toda mi gente Les empezó a dar Que qué pedo con ustedes No sé qué Borraron Cerraron su cuenta Borraron el video No que no Quedar como estúpida Tiene su precio En esta red social Claro Porque tú no querías ser cabrona Claro Entonces Pues se arma este borlote Yo Bye Y pues Empiezo a crecer De manera distinta Y dije yo A ver De lo malo Lo bueno La neta Entonces Yo sabía Que al final Pues era la verdad Todo lo que estaba diciendo Esto es mentira Y tengo manera de comprobarlo ¿Sabes? Nunca dije sus nombres Nunca nada Y pues que le gané Que le gané Aplausos ahí en los comentarios Sí, sí, sí Triunfó el bien Triunfó el bien Y algo padre fue Que Que la sentencia salió En que no se me puede Vincular a proceso Ni en el presente Ni en el futuro Ah, o sea, ya Ya O sea, ahorita le puedo decir Tu nombre y la vez Totalmente Pero no lo hagas Porque nos regalamos publicidad Ay, no Se cobra la mención aquí Ajá Y si te digo cuánto Muchísimo dinero En su perra vida Y vaya que ha sido perra Claro Entonces Desde yo cuando gano De hecho fui a Monterrey Sí, vi el video Y estábamos hablando para grabar Acuérdate Sí, sí, sí Justo ahí en esa temporada Ajá, fue cuando nos contactaron Pero fíjate que yo Cazan dos chismes Oye, pero qué padre Que le haces caso A tus seguidores La neta Porque ellas lograron esta unión La neta Claro, güey Yo por eso siempre les digo Díganme con quién quieren crear Porque también Yo no consumo tanto internet Porque no tengo el tiempo Ajá Veo los chismes así grandes Y obviamente Así te ubicaba Y de las otras invitadas también Y así Pero la gente me manda Oye, supiste que cortar Mándeme Porque yo Si usted quiere que su artista Está aquí Aquí va a estar Y aquí está Sí Les cumple Es que les cumple Y cómo me vine Tú dices rana Yo brinco, güey Literal le escribí Antier o ayer Oye, te vienes a Ciudad de México De que voy a Ciudad de México Y es que saben por qué me alebreste tantísimo Para venir así contigo Porque yo dije Es que el universo es tan perfecto Que me acaban de avisar Y ese es primicia aquí Que Y no voy a decirla En mis redes sociales Hasta que salga este podcast En eso, por favor Sí, sí, sí La neta O sea, hay que respetar el secreto Sí, sí, sí Porque que digas tú Fredo me habló el martes Bueno, el lunes Mi abogada me escribe Y me dice Lupita, ya chingamos Ya salió la sentencia Ni siquiera hubo necesidad de audiencia Te dieron directamente La desvinculación a procesos Y me dijo Literal Se la pasaron a pellizcar Me dijo Esta también es tuya Ese güey Ya no tiene nada que hacer Y no te va a sacar Ni hoy Ni en el presente Ni en el futuro Ni un solo peso Ni en el copretérito Ni futuro compuesto Nada Porque ¿sabes cuánto me pedían? Me pedían medio millón de pesos ¿Ok? Entre los dos ¿Ok? Ponle 250 ¿Sabes por qué? Que porque ponen ahí Tú que estás loquita Y que has sido psicóloga Deja a tus psicólogos A audiencias Sí, sí, sí Te ponían ahí Que estaban tan mal psicológicamente Que necesitaban De que 210 No me acuerdo cuántas Consultas psicológicas Y que tantas Y que cada consulta Costaba 800 pesos O mil pesos No sé qué Entonces sacale pluma Sácale pluma Y eran los 200 y feria Mil pesos más No sé qué gasto Pero lo fuerte Eran las consultas psicológicas Dime tú ¿Qué psicólogo va a venir a decirte? ¿Sabes qué, Alfredo? Fuiste la manta Y necesitas ayuda Pero Según tu problema Yo sí te veo Que necesitas unas 87 consultas No O ocupas más o menos 87 Según el diagnóstico Entonces para que Nombre a alguien Que tenga el teléfono de la perra Para que ya los duerma Claro A ellos se ocupan Güey Es como que un psicólogo El rollo este es ir viendo En el proceso Nadie te puede decir cuánto Esto es el tiempo Nadie Y si un psicólogo Te lo está diciendo Te está viendo la cara Porque es un proceso En el que vas viendo tu evolución Y ya van viéndose Incluso te mandan al psiquiatra Sí, y aparte Ni siquiera es un proceso así Es así Vas y regresas Y subes y te la cagas Incluso un psicólogo te va a decir Sabes que yo ya no puedo contigo Vete con otro O sea Claro Y yo quiero decir una primicia Que se me comentó Fuera de cámara Y ni modo Ya que Para los que se quedaron hasta el final Bueno, todavía falta Pero Eh, tras mí que todavía no llegara Otra invitada Entonces ¿Qué quería? Seguidores ¿A cómo ves? Ay no Dime tú Eh Empieza todo este rollo De Ah, no, sí llegó otra invitada Pero está súper Ay, qué pena No, no pasa nada Entonces Eh Dentro de todo este cotorreo ahí Eh Sí se veía venir Sí se veía venir Por esa insistencia De atención Por cómo Sus denuncias Fueron redactadas En la cuestión De que De De que Me persiguen Me ven Me esto Me lo otro Y cómo lanzaron Y empezó a hacer historias Y el acoso Y demás De que no Pues que me tiene que pasar Seguidores ¿Qué? Ni que fuera Ni que fuera O sea ¿Cómo? ¿Cómo les pasa? Oigan Me demandaron Vayan a seguirla Porque se los debo No Que porque Iba a mostrar Cómo lidiar el acoso Pues que le chingue Las redes sociales Son gratis abiertas Ahí está TikTok Empieza a hablar Yo siempre lo he dicho O sea Todos tenemos Esto O sea Adelante ¿Sabes? Entonces Pues no Dijimos yo Pues que ya estamos jugando Tú O sea ¿O qué? Es una broma Es una broma De muy mal gusto Y no me he reído No bolita No está riendo Entonces sí O sea Dime tú ¿En qué cabeza cabe? Tanto desmadre Por nada Es que el problema No es que Quería lo que tú tenías El problema es que Quieres ser tú Primero quería tu madre Bueno ya Que quédate La que se lo quede Se lo pierde La que se lo quede pierde Totalmente Luego Vio que pues Eso no te detuvo Que no te derrumbó Y tú empezaste a hacer Tu carrera en redes La cual es súper bien pagada Lo cual es Tienes una voz Que eso es lo más valioso De las redes sociales Tienes una voz De empoderamiento De amor propio De superación Y eso es algo Que ella jamás Jamás Tenga a tu marido 50 veces Tenga 40 hijos con él Nunca va a tener una voz Ante la comunidad Nunca va a dejar huella Nunca va a trascender En la vida las personas Y te lo digo De todo corazón Y con todo el cariño Eso no se gana En la demanda Eso no se gana Con una acogida No se gana En la espalda de las personas Eso se gana Porque lo tienes en tu vida Y ella no lo tiene Entonces no quería Lo que tú tienes Quería ser tú Me ataque Y mira A lo mejor En este chat Nos van a atacar Porque a lo mejor Le dimos mucho protagonismo A la mujer Cuando todos sabemos Que el responsable Fue el hombre O sea nos queda Totalmente claro Y lo recalco Porque es algo como que Me han puesto en mi En mis videos De que Si Lupita Pero pues Ella no es la culpable Porque en el video Donde puse Yo saliendo del juzgado Un TikTok Después de ganarle La denuncia Que me puso La amante A su cuenta de mi ex Si pero ella No fue la culpable Wey Yo no estoy diciendo eso Yo estoy hablando De que esa mujer Me demandó Por eso estoy hablando De lo que ella hizo Hacia a mi Tú le estás dando El protagonismo Que ella se involucró Totalmente Si ella no se involucró a nada Pinche perra Que si lo hemos dicho Y todo Hablamos la mayoría de él Pero como ella Empezó a hacer Ella fue la que hizo el video Entonces aquí le voy a decir Pinche ex No pues a la que hizo el video Ella fue la que mandó Hijo que no se que Pues bueno Te estoy contestando A ti a tus acciones No te estoy metiendo De la nada No es como que tú No has opinado Te estoy contestando Lo que es Claro Y de que él es el responsable Cien por ciento Noventa y nueve No 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 Si ajá Bueno Noventa y nueve Porque ella bien pudo decir No voy a hacer yo Que sea la que sigue Claro claro O incluso Nos dimos el besito La calentura Ganó lo que tú quieras Y mandes Me gustas La neta jalo Pero Acaba tu esposa Hasta que termines a tu esposa Claro Pero ya este rollo de Viajar Ir a mi casa Mentir y págame No sé qué Entonces Eso sí Si hago ese énfasis Porque luego se nos echan encima tú Y claro que el vato Mira Chingas a tu madre Si es que del vato Ya hablamos porque ya Lodo No güey No sí No y si hablamos por el rollo En cuestión a su denuncia Lo que él me Lo que todo Lo que puso ahí Algo que me hizo mucho ruido Fue de que No he podido comer En estos días Y yo Acá no comías Porque no te cocinabas No 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 Espérate Que por la ansiedad Que esto ha generado Y sus problemas psicológicos Que ha generado Todo esto de mis videos No has podido comer Esas caderas que traen No mienten eh Con todos mis respetos Con todos mis respetos Sin hablar del cuerpo Y sin hablar del cuerpo Ni nada Pero no se vale mentir Por convivir Ni por hacerte la víctima Y lo que se ve No se juzga Y árbol caído Vale por dos Y el que tenga tierra Que la tienda Y el que tenga perro Que lo amarre Totalmente Ay si furor Es que vamos muy cultos Se ganó Total Entonces digo yo ¿Por qué tanto? Pues ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto desmadrito de esto? En este video que puso ella Fue como que Y yo demostré con pruebas Y la justicia Y demandé Y lo que les digo a todas Tú puedes ir a Es que todos pueden ir a denunciar Ajá Todos pueden demandar Y la demanda procede Yo puedo ir ahorita a decir Grabé un poste de su lupita Y me escupió Y la demanda va a proceder El peor es ganarla Claro Y ahí los trancas Ahí ya es la En todo este proceso Yo no quise ceder O sea en cuestión de negociaciones No pues tanto dinero No No pues que tanto No pues que porque te voy a pagar Espérate Una disculpa pública Pero que nosotros vamos a escribir Pero tú dila Yo la más Yo es topos de cuenta ¿Tú crees? Dije no preciosos Yo no me voy a disculpar O sea Y dije Y si me tengo que disculpar de algo Que la justicia me diga en qué Porque mi abogada me dijo Eso puede pasar Me dijo Que te diga el juez Y aparte no Y si voy a perder Perdí Pero con todos los huevos Y descociéndome los chicos En redes sociales Y ni modo Quédate tus pinches 250 mil pesos Para 87 sesiones de terapia Pero la pinche quemada Y la reputación Claro Yo me imaginaba Entrando a la cárcel Grabando un live ¿Te das cuenta? Con seguidoras así De que Injustice Y yo de que Y mi mamá grabando Free Lupita Sí grabándome Estoy en live Y yo de que Tranquila chicas Ya saldré Pero no voy a ceder Yo me imaginaba Algo así Dije prefiero Es que prefiero ir a la cárcel Ni madre Y algo que me impacta a mí Es de que Si tan dolido estás Si tanto daño psicológico tienes Si tanto es tu desmadre mental ¿Por qué no pides cárcel para mí? Pues ¿Cómo que el dinero cura tu ansiedad? ¿Qué? Entonces digo ¿Por qué no pides Que haga una labor social? Una labor Que antes de llegar Al tema monetario Está todo este cotorreo Que te desconstruyas Claro Que aprendas No, yo quiero la neta Me agüité Quiero que pida perdón O simplemente que se vaya a cursos Quiero verla limpiar calles No No quiero medio millón de pesos Por favor No, mi hijita Todo otro viaje aquí Ay, sí, mi imprecioso Ay, no Entonces ganamos Estamos triunfando Andamos triunfando Yo dejé mi vida a Godín Por todo este borlote Hazte cuenta Entonces dije Por algo pasan las cosas Y te soy honesta En ese rollo de la denuncia Y todo Te lo juro Que yo decía Ya Y se lo dije a la morra Cuando se metió en un live mío Que está guardado ahí Y se ve cuando la mujer Entra a mi live De que aquí estoy presente Acá yo tratando de cuidar Su identidad Y la morra Dice buenas tardes Busca atención Busca atención Entonces yo ahí le dije Le dije Mira Le dije Ya le dijo O sea De verdad Yo deseo que sean felices O sea Ya me daba tanta hueva Así como que todo este circo Así que decía Güey Llegó el punto En que neta Me acuerdo de Mix Y digo Neto Ojalá estoy feliz Güey Porque es lo que tenía que pasar Porque yo estoy feliz con Juan Y porque neta Deseo que esta gente Pues sea feliz Que ahí está O sea Cada quien tiene lo que se merece Definitivamente Y yo estoy acá Así es la vida En el podcast En México de Chisme Exactamente Ay hermana Horas y horas de chisme Horas y horas de chat Muchas gracias por compartir esta historia Te lo digo De tu corazón Te admiro Te quiero Ay gracias Qué bueno que no dejaste Que un pendejo Te tirara Claro que Y lo tenemos que mencionar Antes de que termine el capítulo Claro que duele Claro que le lloras Claro que Son muchas noches De estar en cama Pero Un día se acaba No y levántate O sea Y un tip Que yo les voy a decir Chamacas Cuando estén ahí Llorando Y desoladas Y todo este desmadre Créanme Aunque no tengan ganas Aunque no quieran Levántense y bañense O sea Bañense Es terapéutica Este rollo de Bañarte Y por más ojos hinchados Que tengas Trata de arreglarte Trata de sentirte bien Físicamente Aunque estés destruido Por allá Pero date Amor ¿Sabes? Y ese amor a lo mejor Y si no te maquillas Ni nada Pero Pero Consciéndete en cuestión De me baño Me tranquilizo Estoy limpia Porque parte de la depresión Tiene mucho el descuido Y el descuido también Te empina más Una bola de nieve Totalmente Tanto en tu cuerpo Y de repente A tu alrededor Sin darte cuenta Estás en un cúmulo de basura Y esto te va hundiendo más Entonces Es clave El decir Sí, sí estoy triste Pero no pendeja No pendeja Y el no estar pendeja Es levantar Y es mucho mejor Quedar como loca Quedar como estúpida Totalmente Lo dice la Biblia Y en Rivera Totalmente Y mira estas dos locas Aquí Quedando bien Gracias por estar aquí Gracias Top capítulos Te adoro Te quiero Yo también mil gracias Si mi hermano no me golpea Te veo aquí después nuevamente Ay sí, sí, sí Oye y luego te platico Yo cuando en el 2008 Me levantaron en Tampico Me secuestraron por ocho horas Sí, sí, sí Esa fue en Tampico Y en Monterrey También me quisieron levantar Pero la de Tampico Nunca la he contado Creo que fue en un live Pero jamás está guardada Ponga de aquí Si quieren la gran primicia Y nos volvemos a grabar Sí, sí, sí Unos tipos con armas Estoy regalando un carro Voy a ir a A mi redes sociales Estoy regalando un carro Literal Total gratis Participen Voy a ir a Hermosillo A mi show Los quiero ahí Ah, qué padre Y no vas a ir a Mérida También Ay, vas a estar en Mérida Ay, pues yo voy a ir Pero en las dos En las dos En Mérida y en Hermosillo Te quiero Ay, yo jalo Súper jalo Qué padre Me emociona mucho Y felicidades por todo Lo que estás haciendo Te quiero un chingo Gracias por estar aquí Gracias por contar todas las primicias Síganos en nuestras redes sociales Porque ya contamos más chismes Esta es igual de chismosa que yo Ay, no, peor yo, creo No, no, te ganó No, no, no No, damos un tiro Sí, sí, sí La verdad sí Nos vemos próxima semana Misma hora mismo canal Gracias por estar aquí Suscríbanse para que no se pierda ningún chisme Sí, lo que Califíquenos con 5 estrellas en Esporita Claro No, no, no